Ya estamos con Telecambiados, señoras y señores, a través de Radio Andamama 97.3 FM, señal de la integración, a través del programa radial informativo periodístico Visión Apolimena. El día de hoy, 22 de agosto, en coordinación con Radio Andamama, estamos realizando la primera presentación de debate y propuesta de los señores candidatos que aspiran al silón municipal provincial de Andamama. Quien no vive para servir no sirve para vivir. Como dice el lema, vamos a empezar a desarrollar la mecánica del día de hoy. Al detalle, quiero compartir un segundo con un mirajito para que también saluda a los señores candidatos que los voy a presentar. Estaba en gracia por la puntualidad, el profesor Dioniso Estinozaraima, a nuestro hermano John Mendoza Morales, el popular paisa, a nuestro doctor número 12, y al ingeniero general del salimiento de Andamama, un joven profesional, que también aspira al silón municipal provincial de Andamama. Milagro, buenos días. Adelante. Muy bien, muy buenos días, señor Persi, una vez más, muy buenos días a nuestros invitados que en esta mesa nos acompañan. Una vez más a nuestros queridos oyentes, a través del 97.3 FM de Radio Andamama. Estamos a través, o a partir de este momento, señor Persi, a través de nuestra transmisión en vivo en el Facebook. Pueden ustedes sintonizarnos. Ingresen al Facebook con el Radio Andamama 97.3 FM y estamos en vivo. Ahí pueden ver a los candidatos, su participación, pueden dejar también sus comentarios. Vamos a considerar dentro de esta dinámica de esta presentación, quizá algunos comentarios, algunos aportes saturados, para poder transmitirle también a nuestros candidatos. En ese sentido, quiero agradecerle por este espacio, por ese nuevo encuentro. Estamos con todas las milas sueltas y, pues bueno, vamos a explicar la mecánica de cómo vamos a conducir el programa. Bueno, perfecto. Ya con esa contextualización del desarrollo de la programación, atención, señores candidatos, bienvenidos y gracias a cada uno de ustedes. Presentación de candidatos va a ser por un espacio de un minuto de presentación. ¿En qué consiste la presentación? Soy persona, ah, que te muestra, usted conoce. Segundo punto, exposición de las principales propuestas de los señores candidatos con un espacio de cinco minutos. Réplica de preguntas por dos minutos, de parte de la presentación de la programación. Y debate de preguntas va a ser por sorteo. Cada uno de ustedes se van a hacer preguntas y eso lo vamos a hacer en el transcurso del programa. Y la despedida va a ser por un minuto de 30 segundos. Entonces, ustedes son más inteligentes que pertenece, van a desarrollar mejor la exposición. Sobre todo, el propósito de este debate, de esta primera presentación, nos va a permitir visualizar cómo están marchando en este momento cada uno de los candidatos. Y, mirando, yo quiero, a partir de la tercera presentación, nos vamos a poner en contacto con los dos candidatos y me mando un mensaje en cuanto empecemos a desarrollar en el mismo. ¿De acuerdo? Correcto, correcto. Siete de la mañana, con 16 minutos, queridos oyentes, hemos hecho la invitación mucho más temprano a estado candidato a la obra. ¿Qué te decimos, no? Sí. Estamos, y nuestra idea, nuestra pretensión, amigos, queridos oyentes, es querer enseñar el espacio a todos los candidatos sin ningún color político. Este espacio, este medio de comunicación está abierto para todos quienes quieran participar. Yo lo he visto, usted, señor Percy, ha estado haciendo la invitación, a ir a buscarlos, entonces, la invitación ha sido abierta para todos. En este momento, queridos amigos, ya están en la mesa, y ustedes tienen a través del Facebook tres candidatos. Está el señor, Luis Echinosa Aigua, Jerez Tarmiento Valdonado y el señor John Mendoza Morales. Son tres candidatos quienes quieren ser muchos alcaldes provinciales, a quienes hoy vamos a escuchar, vamos a conocer de su propuesta. ¿Qué quieren? Y hay que decirlo, señor Percy, esta es quizá la primera presentación en público, de manera casi mayoritaria, son tres, son cinco los candidatos, están tres ahora en mesa, quienes se van a presentar y se van a dirigir a la opinión pública. Entonces, eso hay que destacar y hay que hacer que, pues, se sepa eso, ¿no? Que la invitación ha sido abierta. Sobre todo, les abrazo predisposición. Así es, la predisposición de ellos quienes están hoy y a esta mañana. Es una primera presentación de cara a nuestro, a la población, y entonces, pues, seguramente va a haber muchas iniciativas. Sí, definitivamente. Son dos debates que se van a organizar, pero esta primera presentación, esta primera presentación, pero en nuestro lado, en los siguientes, digamos, los días de los días, a vosotros, es muy importante para nosotros. A vosotros, es muy importante. Y la atención del público ha estado dirigida a él. Así es. Ahora, bueno, está terminando, es una fecha importante. Y en la que vamos a nuevamente vivir eso que vivimos hace cuatro años en esta campaña electoral. Vamos a hacer muchos detalles sobre cómo es que los candidatos están preparando, están trabajando para generar a la población. Señor presidente. Bien, con la explicación didáctica, hermanos santonominos, el propósito del programa Visión Polimeña y el propósito del gráfico Andalama, la 27.3, es contribuir a que tengamos un buen candidato que garantice la próxima gestión. Queremos que ustedes, en la misma forma, aprendan a sublinar, a disucidar cuál es el horizonte que amerita nuestra provincia de Andalama. Bien, vamos a empezar. Son exactamente 7 y 20 de la mañana. 7 y 20 de la mañana. Bien, vamos a empezar. Carla Camilano va a exponer a hacer su presentación en un minuto con 30 segundos. Empezamos con usted, coliriano Herberto Armiento Marronado. Un minuto 30 segundos. Adelante. Buenos días. Muchas gracias, hermano. Si usted se siente preocupado por los problemas de la provincia de Andalama, y es la verdad que me hubiese, ¿no? Gente como usted, la radio también, el espacio mismo, para nosotros. Bueno, hermano, mi nombre es Herberto Armiento Marronado, soy ingeniero civil de profesión, soy actual alcalde por Oropeza, como digo, de los Guanacanes, Antocorino, Oropecino, Cancuna, Gina, Antabambino, que hay que tú, el suelo, que Antabamba, ya está, 7 y 7, Kun. La 사람들이, que me llame, antonave, y la tarina, y la tarina, y la tarina. Creo que hermanos, un candidato provincial de la provincia de Andalama no tiene que tener solamente una visión de ser alcalde de hospital sino ser un alcalde provincial para los 7 distritos eso va a remarcar muy importante para planificar y desarrollar en la integración que buscamos ya en Calamara, buscamos una integración verdadera en los distintos distritos planificación del trabajo y junto con los 7 distritos de unidos planificar, plantear al Estado las respuestas de trabajo nuestro plan de gobierno juntamente entre todos el Estado tiene que atender nosotros somos chicos de repente en la provincia de Altabamba la región no tiene que hacer más millones para Altabamba el Estado no tiene que tener muchas necesidades en el momento básico carreteras para agarrar los mejores viviendos para las comunidades argentinas y la población eso vamos a tener disponibilidad muchas gracias muy bien, fue la presentación de nuestro hermano por la acción popular Ingeniero Gérez de Sánchez de Maldada pues frente frente de esperanza el profesor Dionisio Pinozaiva profesor aquí estamos los profesores de este nombre adelante los profesores de este nombre el profesor en general en el mundo el profesor el profesor el profesor el profesor y el profesor y las chicas están y las chicas y las chicas así en el profesor que nos faltan las chicas y las chicas las chicas Bueno, me presento, soy el maestro Dioniso Espinoza Aiba con estudios de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Educación. Tengo estudios de Historia, tengo estudios de Geología, tengo estudios de Economía y Política, 5 años de formación y esto me permitió hacer un recorrido con el arriero en cada distrito de la provincia de Antabamba. Anteriormente estaba asumiendo secretarías provinciales con los partidos políticos en las que aprendimos la elección política para poder encaminar la dirección tan normada, tan regulada y de cerca de la población. Esto de alguna forma también me ha generado un espacio para dirigir un periódico antagrama que ya tenemos ya en la tercera edición. Es un emprendimiento que también significa brindar un desarrollo hacia la ciencia, la cultura y la divulgación del conocimiento y el aprendizaje. Y también tengo la producción de tiempo devaluado y eso me permite acercarme a la población. Muchísimas gracias. Gracias. Un minuto, 30 segundos. Yo me voy a hacer. Muy buenos días, Antabamba Tierra Querida. Muy buenos días a los propietarios de la radio Antoramba. Y al mismo tiempo saludarlo al señor Persi. Una vez por la invitación que nos dio a nosotros. Saludar a Totoro Orpeza. Saludar a Mollebamba. Saludar a Oaxirca. Saludar con mucho cariño a Zareíno. Saludar a Pachaconas. Pueblo querido. Pueblo olvidado por siempre. Y queremos transformar Antabamba. Antabamba ha cumplido 150 años de vida. ¿Qué han hecho las autoridades? ¿Qué han hecho las autoridades? Nada. Entonces nosotros venimos a proponernos a trabajar con transparencia, con honestidad, con sinceridad, con franqueza. Yo soy John Mendoza Morales, ingeniero pesquero tecnológico. En Antabamba me dedico a la actividad como todos conocen ustedes, al negocio de restaurante, bar y hospedaje. Con ello contribuyo al desarrollo de Antabamba. Soy hijo de Manuel Mendoza Zoria. Mi madre, Gudelia Morales, portarambina. Tengo cuatro hijos, tres mujeres y un varón. Los quiero mucho Antabamba, tierra querida. Muy bien, muchas gracias a la presentación del candidato Mendoza Morales por el Partido Progresista. Amigos, felicitos, ayer desde esta mañana estamos en esta presentación de propuestas y debate de tres candidatos quienes pretenden ser alcaldes de la institucionalidad provincial. Son cinco candidatos, tres hoy están con nosotros. El profesor Dionisio Espinosa Aigua, el señor Gerber Sarmiento Maldonado y el señor John Mendoza Morales, quien acaba de hacer su presentación. Vamos a explicar y reiterar conmigo, queridos oyentes, la dinámica de este debate para esta mañana. Para que también se publicó a tierra y nuestros amigos que tienen a través de Radio Antabamba. Lo que vamos a hacer es, ahora acabamos de culminar la presentación por un momento de un minuto y treinta. A continuación vamos a hacer un sorteo para definir el número de presentaciones. Es lo que viene en este momento, la presentación de sus principales propuestas por un espacio de cinco minutos. Sí, los minutos tenemos razonables para poder resumir qué es lo que quieren, que la población sepa, qué es lo que quieren hacer desde su plan de gobierno. Entonces son cinco o dos minutos para que ustedes puedan participar. Luego de ello, luego de ese espacio de cinco minutos para cada uno, va a haber un espacio de dos minutos para una réplica de preguntas por parte de quienes están conduciendo esta presentación. Luego de esos dos minutos, el siguiente paso es, vamos a considerar, si así sucede, señor Bercy, la participación del público, si hay alguna intervención o alguna pregunta, podemos nosotros identificarle y planteársela a los tres, por un espacio de dos minutos. A los cuatro, señor Bercy, porque ya acaba confirmando que está bajando el candidato Óscar Vérez acá. Bueno, vamos a ver cómo acomodamos la participación, porque quienes están aquí acompañándonos desde un inicio son ustedes candidatos. ¿Y el ministro de la Biblia primero? Por supuesto que sí. Entonces, luego de ello, vamos a hacer otro sorteo, también en el que se va a propiciar la pregunta entre los candidatos. Es decir, si al candidato John Mendoza le toca hacerle una pregunta al candidato Dioniso Espinosa, y viceversa, esa es la mecánica que vamos a hacer, señor. Para tomar también ese sentido de debate, sin interés, ¿no? Correcto. Luego de ello, ya vamos a tener un espacio para la despedida. Entonces, más o menos para que se entienda la participación de esta mañana y a nuestros amigos en el que explique la mecánica, entonces ya tenemos en el perfil listo este sorteo para determinar el orden de participación de las propuestas por cinco minutos. Perfecto. Y la cuestión de orden, ya que representamos a siete distritos y hay pocos candidatos, yo quisiera latirnos a siete minutos. Si por ahí con lo que considera, gracias. Considero que, Manuel, yo suele pisar seis minutos. ¿Te parece? ¿Seis minutos? En mesa tenemos ya los tres, papelitas sobre, por favor. que tengan la gente que debe levantar cada uno de ustedes. ¿El orden de participación? ¿Empezamos? ¿Empezamos? ¿A ver? ¿Cuál es el número? Dionisio Pinoza, el número uno. Dos. Número dos, Dios Mendoza Morales. Número tres, Gerencia Salida Mendoza. Correcto. Correcto, correcto. Entonces, te vemos otro de ellos. Muy bien, entonces, amigos, este es el orden de participación. Primero, el profesor Delicio Espinosa Agua, quien va a hacer la presentación de sus propuestas por el espacio de seis minutos. Y vamos a ser muy implacables en el tiempo. Por el tiempo, sí, pero vamos a ser durosos. Son, en este momento, siete de la mañana por veintiocho minutos. Arrancamos. Me permito, primeramente, saludar a todos quienes hacen el seguimiento a la plataforma virtual de Radio Antabamba. Y, asimismo, a todos quienes están, pues, al tanto de nuestras propuestas. Y solamente debo decirles que, con Frente Esperanza de Escobar, estamos asumiendo como responsabilidad política esta conducción de lo que es la gestión municipal de nuestra provincia de Antabamba. Primeramente, quiero presentaros a mi equipo técnico del eje temático sociales, que es Valeriano Chacala Espinosa, Helen Huachaca, Teodoro Guadua y Sofía Navarro. Lo que queremos aquí es que planteamos, primeramente, como propuesta, la creación de las villas deportivas a nivel de cada distrito de la provincia de Antabamba. Empezando, digamos, por Antabamba, luego terminando por Totoro Alpesa y lo que es Ayahuay, Pachacono, con una cobertura de Sabaino, Juanfino, Semedrano. Y esto nos va a permitir de que hagamos, pues, el esfuerzo de que el presupuesto municipal debe atender, pues, a los estudiantes que hacen la recorrida anualmente de los jueves escolares, lo mismo que la Copa Perú, y estamos en un estado calamitoso a estos años de 16 centenarios donde no hay buena atención alimenticia ni de hospedaje, y estamos, pues, en condiciones paupérrimas en estas intervenciones de los juegos deportivos y también sostener la alimentación. Y lo más importante también es acá, estamos muy próximos a volver a recuperar las fiestas patronales. Aquí queremos con la construcción del guayadromo para eventos culturales, cívicos y fiestas patronales en la ex pista híptica Santiago hasta Taquipampa. Y queremos igualmente fortalecer aquello que importa para nuestra provincia de Antabamba, de que se debe hacer, pues, toda una trayectoria de la atención a la sociedad civil de los siete distritos y los comunidades con presinas de nuestra provincia de Antabamba. Asimismo, en el eje temático de educación, quiero plantearles que mi equipo técnico concuerda nuestro hermano Martín Castillo, Efe y Félix Benítez, Simón Rojas, Vladimir Ocenteno, todos ellos en la coordinación que venimos trabajando este plan de gobierno municipal desde el mes de enero, semanalmente, de manera virtual. Y que queremos como propuestas, soy docente de educación, tener una sede de la Universidad de Huitampa, pues, año tras año no hay producción agrícola sostenible y este terreno que se revierta para la construcción de pabellones y atender a estudiantes de la provincia. Luego, mejoramiento de infraestructura educativa en todos sus niveles, ya que no solamente la atención del Ministerio de Educación genera, pues, con esto del choque de inversiones, alumnos paliativos. Lo que queremos es justamente la asistencia alimentaria, el equipamiento de la biblioteca y que exista la investigación desde el colegio. Eso nos va a permitir este mejoramiento de la infraestructura educativa. Y luego también quiero hacer la propuesta de crear un colegio secundario en Chuñoacho, institución secundaria a nombre de Salomé Jarrovasia, quien ha sido la banderada de llevar adelante los eventos culturales de la Guardia en Estados Unidos, en Argentina, y puesto ahora no nos acompaña. Y Chuñoacho necesita un colegio secundario a fin de que exista la retención de los estudiantes, puesto que se ha saturado Andabamba con los colegios. Y, particularmente, a Chuñoacho ya merece también ser un centro poblado. Lo mismo, queremos aprovechar la creación de una plataforma multicultural, talleres de teatro, pintura, georgatoria, artesanía, confección de canastos, esteras, curtiembre, telar, escultura, pintura, música, industria textil. Eso nos va a permitir que los jóvenes estén ocupados y debe haber una sede con una casa cultural, con un espacio de un museo. Y, finalmente, quiero decirles que tenemos la venta de hacerse centenario para estudiantes talentos por cada colegio a nivel de la provincia, ya que tenemos un millón de presupuesto asignado de la municipalidad provincial de nuestra provincia de Andabamba. Quiero también compartirles acerca del eje temático de salud. Tenemos como equipo térmico a nuestra magistra Magdal López y la Serrano Cabana. Aquí lo que queremos es justamente tener las propuestas. Priorizar la nutrición con productos naturales de la zona y de forma variada. Asumir alimentos con alto contenido de hierro. Y acá, atento por favor a la población. Alimentos cítricos, quercetina, maca, trucha, donde obtenemos la vitamina omega, B12, los productos vegetales, brócoli, hoja de quinoa, jatajo, berro, vitamina B12, palta y o aguacate, frutos secos, almendras, castañas, granadas para el flujo de los glóbulos sanguíneos, puesto que esta pandemia nos ha afectado para que hayamos reconocido que esto ha sido parte de no consumir este tipo de alimentos. Carne de alpaca, tortillas de sangrecita, que debe ser de manera continua en los niños de menores de 5 años y luego tener una atención nutricional sin ninguna preocupación en cada hogar familiar. Y luego, quiero presentarles acerca del eje temático de vivienda, salimiento y transporte. Equipo técnico aquí me acompaña nuestro ingeniero, Roger Paz Coquira. Roger Paz Coquira, ¿y qué queremos aquí? Particularmente, acerca de la construcción de los tambos por la ruta de los arrieros, Samana Basi, plan de vivienda y construcción de la residencia, Chocotica y Ocesis Centenario, ampliación del catástrolo humano, construcción de la villa híptica en Tatapapa. Aquí tengo que retenerme, ya que estamos en eventos hípicos. Todas las delegaciones que viven en muchas regiones duermen en situaciones infraumanas. Allí debe haber unas edificaciones, bloques de construcción en forma de derraje y con atención hospitalaria de alimentos y que ahí se debe generar la preparación de los alimentos y que genere también economía de manera pertinente. Y no solamente para este evento, sino debe haber, pues, anualmente unos 5 o 10 eventos donde se tenga que aprovechar este espacio de los arrieros de Tatapapa. Y finalmente, algo que quiero decirles, si termino solamente un segundo, la construcción del parque temático donde podemos criar para el consumo, Ñandú, lo que es el pago, y esto, pues, debe generar una expectativa para la alimentación de la provincia de Tatapapa. Bueno, gracias, buenos días. Herrera, siempre vamos a decirles efectivamente en el tiempo. Continuamos con nuestro candidato de la Ciudad Municipal, nuestro hermano, el que era John Menduzza Morales. John, empezamos. Tomamos el tiempo, señor Menduzza Morales. Correcto. Adelante. Pueblo querido Pueblo Altaramba, ustedes saben, nosotros no somos hombres de estar enumerando muchas propuestas, muchas obras para nuestro pueblo. Ya no podemos seguir engañados de esa forma. Nosotros no comprometemos simplemente pocas obras, pero ejecutables. Pocas obras que en el tiempo recuerden Atabamba. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad, siendo gobierno local, construir un colegio de alto rendimiento acá en Atabamba. porque queremos proteger a los estudiantes santamaminos. Tenemos una calidad educativa. No protegemos a nuestros estudiantes como tal, en todos sentidos. Nosotros no estamos en contra de la vida artesanal. Nosotros proponemos que la mina, los artesanos mineros que se formalicen. Queremos trabajo. Queremos trabajo. Solo el trabajo nos va a fortalecer. Las palabras ya no nos van a fortalecer, amigos santamaminos. Tenemos que industrializar la fibra de alpaca. Nuestros alpaqueos sufren todo el tiempo. Las empresas que vienen a comprar, compran muy barato. Pero si nosotros lo industrializamos, damos trabajo a mucha gente. Nuestro interés principal es cambiar, cambiar por lo menos uno o dos por ciento de esta situación que no hay, que no hay desarrollo en nuestro pueblo. Sé que es difícil, pero no imposible. Entonces, de la misma forma, la desnutrición reina en nuestro Antabamba. Los niños tienen anemia. ¿Hasta cuándo las autoridades se preocuparon? Parece que no. Entonces, en mi gobierno municipal, me voy a preocupar por la alimentación, que es básico, fundamental, que todos los santantinos tenemos que alimentarnos y tenemos que preocuparnos por la niñez, porque es el futuro de Antabamba. Hay que preparar en los diferentes aspectos a la juventud, a los niños. Y de la misma forma, ¿cuántos ancianos vemos en Antabamba abandonados? ¿Se preocuparon las autoridades? No, tenemos que preocuparnos por el adulto mayor. Y para ello, tendremos que hacer una conclusión, para que esos ancianos tengan una vida como todos queremos, una buena alimentación. No pueden estar abandonados en Antabamba. Preocupémonos por todos. De la misma forma, como gobierno municipal, tenemos que preocuparnos por la salud. Las puestas de Antabamba de los diferentes distritos abandonados. Si para un simple parto nos tiene que mandar a bancar, imagínense. Si se preocuparon las autoridades competentes, en mi gobierno no vamos a preocuparnos por la salud de toda la población de Antabamba. No soy de prometer y prometer mucho, sino soy de la persona que me gusta hacer poca promesa, pero cumplirla. Gracias. Porque el pueblo necesita de nosotros, de nuestra seriedad, de nuestra honestidad, de nuestra transparencia. Gracias. 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 La participación de nuestro hermano John Mendoza Morales por el espacio que le corresponde. Seguidamente, en los queridos Sarmiento, tomamos tiempo, Milagros, por favor. Adelante. Muchas gracias. Bueno, hermanos, personas que hacen canción popular, como dicen con nuestro lema de integración de toda Antabamba, construimos un desarrollo sostenible y por gran cambio, hermano. Primeramente, hay muchos temas que tocar, estos 5 minutos, 6 minutos son muy pocos, pero vamos a ir a la brevedad y a los puntos muy importantes que veamos por conveniente. El punto más importante que veo es la anemia del síndrome. Un 26% que actualmente tenemos, nos debería bajar un 10%. ¿De qué manera? Primeramente, entendamos que esta enfermedad es multifactorial. Nosotros necesitamos una gestión territorial involucrada a todas las autoridades, instituciones públicas y privadas, al padre y la madre, para disminuir esto, más que todo, con más de gestantes niños a 5 años de edad. ¿Por qué a 5 años de edad? Porque hasta los 5 años de edad es donde desarrolla su cerebro y puede tener las capacidades para ellos poder a futuro enfrentar, ser futuros alcaldes, futuros ministros y por también futuros presidentes de la Nación. Estamos en esa capacidad. Para la cual también nosotros, primeramente, necesitamos implementar nuestro camal que tenemos actualmente. ¿Para qué? Para nosotros poder dar uso la sangrecita o víscera o que hay otros animales de ahí. Nosotros planteamos, a ser mediante un tío hogar, hacer una transformación de la sangre para los niños que se tienen que dar. Igualmente, hermanos, nosotros, desde la municipalidad, apenas entramos, vamos a plantear la oficina a alguien callar, esa oficina que nosotros vamos, cuando va a ver, esa oficina formada por los profesionales de salud, van a monitorear a nivel de todas las colonieras, de toda la población, de más de gestantes niños a 5 años de edad, y juntamente va a trabajar en forma integrada con los centros de salud, no solamente de Antabamba, sino de los 7 distritos. Eso va a ser nuestro trabajo, ¿no es cierto? Para ellos van a tener que contar con movilidad y todo ese camino que tienen que hacer. Y tenemos que disminuir, desde la municipalidad, nosotros compraremos, en combinación con los alcaldes distritales, una compra de ferramiento. Tenemos que poner un poco de nuestro presupuesto, tanto la provincia y los distritos, con eso disminuiremos, hermanos. El gran tema temático acá es el tema de economía. Todos hablamos de economía, vamos a construir infraestructura, vamos a construir agere, vamos a construir eso. El tema importante, hermanos, por favor, anoten, es el tema de cómo nosotros dinamizamos la economía. ¿Qué es dinamizar la economía? Dinamizar la economía es que yo pueda producir de mi chacra, de mi chacra para mi consumo, y esa misma es poder vender a mi vecino, a mi paisano, y mi propio paisano, también alimentante, pueda trabajar la chacra, y el hermano pueda ir a la fiesta a comprar. Entonces, cerramos un círculo dinámico, lo que actualmente no lo estamos haciendo, simplemente somos consumidores, hay obras, hay, de repente, acá, instituciones públicas, profesionales que trabajan en la municipalidad, ¿qué hacemos? Compramos fin de mes, compramos a la tienda, y la tienda va a entre todo lo que necesitan de abancay, de abancay, de abancay, de abancay pollo, de abancay verdura, de abancay todo, en todo lo que necesitan robar la gente, abancay, nosotros necesitamos hablar así, para cuál, para eso es que es necesario el tema agotistario, hermano, planteamos proyectos de riesgo, tenemos una, un gran proyecto de riesgo que no se hubiera corto, yo soy ingeniero civil de su profesión, y me comprometo a hacer el seguimiento para que esa obra compra los escándalos, el expediente técnico, y haga servicio, pero a la vez, ya tenemos que estar preparándonos nosotros, en cómo implementamos las áreas de producción, para el cual es muy necesario, desde la quebrada de Lledoro hasta Huacuyo, que tenemos distintos pisos ecológicos, nosotros pues, hagamos las áreas, identifiquemos áreas de producción, aquí allá puede pertenecer, pero está abajo la palca, por acá arriba la fresa, ha salido el tema alfaquero, el tema de truchas, entonces en estos tramos tenemos que implementar ese proyecto, que va a ser muy importante para nosotros, hermanos, el tema alfaquero y ganadero está muy abandonado en Antábanas, pero nosotros tenemos un tema muy primordial, que es dotar de mejor calidad de vida a los señores alfaqueros y ganaderos, para el cual están las viviendas calientes, en las zonas altas que tenemos que luchar, el tema de pararrayos, que mi gestión ha planteado al Estado, y tiene que dar, botando de pararrayos, el tema de paneles solares que hay en el lado de Antábanas, faltan muchas comunidades a nivel de todos los distritos, hay que implementarlo, en por esa razón con los alcaldes distritales que se tendrían, que se tienen que trabajar, es muy importante plantear las carreteras a las áreas productivas, las carreteras a las zonas alfaqueras, porque hermanos, ¿cómo hay forma de salir si tienen carreteras? La carretera es muy importante, hay que poner carreteras, más ellos mismos van a construir sus mejores viviendas, sus mejores servicios, y eso tenemos que nosotros lograr. Antábanas, hermanos, un país, una provincia, una ciudad, para poder crecer, tiene que estar geopolíticamente ubicado, en la geopolítica, dice, un lugar estratégico, central, de donde la gente tenga arterias de vía a muchos lugares, un importante, hermanos, ahorita, nosotros actualmente, plantear con seriedad al Estado la carretera de Antabamba a Arequipa. Es muy importante, hermanos, actualmente, bueno, hay muchos, también, ya les van a tener que seguir, por favor, un tema muy importante, hermanos, los jóvenes, a los jóvenes de Antabamba, integrada a la gestión de políticas de gobierno de la provincia y de los institutos. Los jóvenes tienen que ser partícipes, artífices, de este proyecto, hermanos. Para ello, se va a dar una ley municipal, con el cual el país va a traer voz y voto, miren, a la parte de la ley. Muy bien, tiempo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Son seis minutos, los tiempos hemos desplosificado para todos y queremos respetar esta dinámica, ¿no? Que esta mañana estamos manejando, queridos amigos. Hemos terminado, señor Bersi, con la primera ronda de participación, que ha sido durante el espacio de seis minutos, para la explicación, esta presentación de las principales propuestas. Uno de los candidatos han mencionado algunas de estas acciones que podrían realizarse, pues, elegidos como autoridades. Ahora también la pregunta es, ¿cómo lo hago? No es solo qué hacer, sino cómo hacer. Entonces, eso es también importante señalar. Entonces, hemos terminado esa primera ronda. ¿Qué sigue, señor Bersi? Viene la réplica de pregunta por el espacio de dos minutos. Antes, antes de entrar a la réplica, con la disculpa, la novia de muchos invitados, esta mañana nos acompañan y recordarles a nuestra presencia, estamos a través de nuestro Facebook. Queremos agradecer todos los comentarios a nuestros seguidores, las sugerencias, los alcances generales. Obviamente, nosotros también, porque hemos querido que estén los cinco candidatos. Efectivamente. En esto quiero precisar al candidato Roberto Guadalupe Menezes, estuve en Pachatán, la señora Estina Vanguey. Vamos a dar un espacio de tres minutos, voy a saludar, voy a alcanzar el final. Pero lo que nos importa es desarrollar esta primera presentación que va a haber propuesto con ustedes. De igual manera, señor Oscar, que se encuentra en Totoro Oropeza, me ha dicho que iba a venir, pero tenemos esa pequeña dificultad. Lo importante es trabajar con lo que estamos... con todos los que están, pero sin tener esa aclaración porque nos escriben a ver... ...es solo los tres candidatos, así que eso es necesario aclarar. Muy bien, continuamos entonces. La verdad es que tenemos no hay nada de los centenarios, venga. Bien, entonces amigos, hemos terminado nuestra primera participación, hemos escuchado las principales propuestas por parte de los tres candidatos, el orden de participación, el primero, el profesor Bienicio Estinosa, Saigua, seguido por el ingeniero John Mendoza Morales y la tercera participación del ingeniero Herbert Sarmiento Maldonado. En base a las ideas de las propuestas que hemos escuchado hace unos instantes, vamos a realizar réplicas, es decir, preguntas, o de preguntas a los que ellos han mencionado anteriormente, por el espacio de dos minutos, respetando el orden de participación. Estas re-preguntas van a ser realizadas por quien hoy día estamos conduciendo el programa, señor Persi y bueno, mi persona. Vamos entonces, quizá al final, al finalizar esta secuencia, podamos elegir la pregunta de la participación del público para transmitir a los abiertos. Vamos a ver, ustedes participan amigos, a través del Facebook pueden dejar sus preguntas, sus comentarios, alguna opinión, alguna relación, y podemos transmitirlo también, ¿por qué no? Por el final no podemos transmitir nada, no es que se llegue. Así que se llegue. Muy bien, entonces, iniciamos. La primera participación para el profesor Delicio Espinosa Aigua, hemos escuchado al profesor sus propuestas, se ha referido a varios temas, pero hemos detectado que principalmente su plan de trabajo está relacionado al desarrollo de la cultura, al desarrollo de la educación. Usted es educador. Y en ese sentido, ha explicado y ha descrito varias ideas que podría realizarse usted porque no es como alcalde. Pero queremos en este momento, a través de su explicación, que identifique el principal o la principal propuesta y que explique cómo lo va a hacer, cuál es el presupuesto, cuál es el mecanismo en que podría completar una de sus propuestas que vivían compartidos con nosotros. ¿Qué les parece de los mismos? Sí, gracias. Nosotros conocemos a nivel de la cuestión municipal que primeramente existe el PIA y el PIN, que significa que el presupuesto asignado por cada año está estimado a nivel de la provincia por 9 millones. Implica esto también de que hay que conocer el plan de desarrollo municipal concertado, donde vamos a tener la intervención de las autoridades y particularmente de lo que es un acuerdo multisectorial. Y una vez que hayamos recibido de dónde se obtienen fondos desde lo que es el presupuesto municipal, desde lo que es la región, la prima, Frente Esperanza tiene respaldo como a la operación regional con Casi Godoy y eso nos permite que sí vamos a tener presupuestos para manejar. Y lo mismo a nivel de Estado que hay que arreglar presupuestos desde el Ministerio de Economía. Entonces, la gran preocupación en mi gestión es particularmente de qué manera queremos hacer la planificación de lo que es el Guayarón, por ejemplo, porque es un escenario multiactividades, ¿no? Porque ya ha colapsado el atrio San Salvador, tenemos que hacer una cobertura de otros espacios y eso nos genera que no solamente va a ser para fiestas patronales, para actividades cívicas y tenemos que también hacer el crecimiento urbano de Altabamba, pero con buenas modificaciones urbanísticas, con ornato público. Y eso, generalmente, Altabamba como capital de la cultura viva no puede estar, pues, desajenada de una buena atención al turismo local como a internacional. Esto es una preocupación grande para mí. Y eso lo podemos capturarlo en la atención de las necesidades para lo que va a ser inclusive el tema educativo. Para mí implica también hacer la construcción del terreno municipal, Martín Delgado, porque ha sido el primer promotor y hasta ahora lo está haciendo el uso. Entonces, yo tengo bastantes expectativas con el apoyo de mi equipo técnico. Gracias. Gracias. Bueno, continuamos con las preguntas, con la réplica en este segundo bloque. Señor candidato John Mendoza Morales, usted ha dicho algo puntual. Está proponiendo traer una escuela, un colegio de alto rendimiento en Altabamba. ¿Esto cómo va a ser posible? No he escuchado una... Al parecer no se visibiliza tu plan de gobierno, no, mi estimado yo. Claro, señor Percy, de repente, como usted dice, que no se puede. Nosotros tenemos que proteger a los talentos. Tenemos muchos talentos acá en Altabamba. Niños, jóvenes, estudiantes. Pero sus talentos no son aprovechados. Pero la pregunta es, ¿cómo se va a cristalizar en ese escuela de alto rendimiento? Allá, el colegio de alto rendimiento, justamente con nuestro gobernador, Cristian Segarra, vamos a ejecutar con él, porque tenemos la confianza de que nos va a confiar en nosotros, el Estado y la empresa privada. Nosotros no solamente vamos a mirar acerca del Estado. Tenemos que hacer gestiones. Gestión, pero para utilizar de la mejor manera los recursos. No para hacer gestión, para hacer regresar el dinero al Estado nuevamente. Entonces, claro, lógicamente ustedes me preguntaron, ¿cómo lo van a hacer? Nosotros sí tenemos capacidad empresarial. Gracias. 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 Muy bien. ¿Es el plástico que no se puede hacer para la respuesta o no es el criterio de cada candidato? Correcto, entonces ahora vamos con la pregunta a candidato al ingeniero Perversamiento Maldonado por Acción Popular. Hemos identificado que en su situación de propuesta se da prioridad al tema de salud relacionado a poder combatir la anemia y es una brecha dentro de nuestra provincia. ¿Cuál es en específico la propuesta o el proyecto que usted presentaría o efectivo para un proyecto para mejorar y disminuir este problema? Si primero entendamos que el problema de la anemia es un estatorial, eso tenemos que entender, no es una solución. Hay muchos temas de salud, el tema del agua, el tema de la violencia mundial. Bueno, generalmente lo que nosotros planteamos en este tema es la oficina de Agui, Aya, entonces apenas estamos en la oficina de la organización vamos a crear esta oficina de Agui, Aya, donde vamos a intervistar con los profesionales de salud y ellos son los que van a comenzar a identificar las necesidades que van a trabajar conjuntamente con los profesionales de salud. Otro que queremos implementar con inversión del IAPT es el tema del gamal que ahorita tenemos. No puede ser el gamal que ahorita tenemos, no puede ser el gamal que se ha publicado, no puede ser el gamal que se ha publicado. Y mediante un KIOA a la región vamos a presentar un proyecto para la transformación de la sanguacinia. Mediante un KIOA. Eso sería lo más importante de que tenemos que poner en el tema de la educación. Bueno, creo que estamos en el tema de la educación. Nosotros apenas entramos, vamos a plantear en emergencia la situación de la educación. Porque no tenemos infraestructura, no tenemos equipamiento como nosotros le damos a los estudiantes para poder estudiar. Es muy importante la formación de profesionales y profesionales que el Estado tiene que entregar. Nosotros planteamos, mediante una mesa técnica y yo puedo iniciar, plantear los proyectos de educación al promedio. Y hacer el seguimiento, porque mucho demora. Yo le sentí un encargo por piezo, ¿no? Porque para que traje un interés. Muy bien, correcto. Entonces, dos temas para la salud y educación. ¿Qué plantea el último partido de los estudiantes? ¿Qué es el pensamiento de la ciudad? ¿Qué tal? ¿Qué me ha parecido esta primera, esta segunda participación de los estudiantes? Sí, ahora nos toca a nosotros medituar este proceso de sus propuestas, esta primera presentación que ustedes han tenido. Yo quiero, antes de dar mi opinión, mi granito, quiero precisar a los cibernados, de la plataforma digital, queremos una vez subrayar con el letrano mayúsculo, señores, lo que están escribiendo. Es fácil hablar en la tribuna, es complicado ejecutar la teoría en la plástica. Señores, nosotros hemos abordado a los cinco candidatos. Comprendemos las múltiples ocupaciones que tienen. Queremos enaltecer la predicación de los tres candidatos. Toda vez que me habla, recibe el mismo, soy director de Andamano y ahora, con más frecuencia, todo el mes de septiembre vamos a estar en Andamano para cubrir toda la campaña electoral. ¿Te parece, miramos, interactuar a las preguntas de las redes sociales? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, es un espacio abierto para todos. ¿Estamos hablando de algunos que también hay el director de Andamano? Sí, estamos hablando de... ¿Para ver? Sí. Hay una pregunta para el ingeniero Javier Sarmiento. Felicita a los candidatos. Y me dice la señorita... La realidad es que no... La realidad es que no pudo gobernar en su distrito y podrá ser en la provincia de Andamano. Acá viene a engañar... No va a ser para los buenos. Lo importante es que dice, ¿no? Que usted no pudo gobernar en su distrito y todo lo que ahora quiere ser alcalde provisional. Su respuesta, por favor. Mira, hermanos, desde esto nos da una pregunta que le diría de repente, pero yo te voy a decir, hermanos. En un pueblo de 200 años de vida republicana, yo no lo puedo decir en todo en cuatro años. Y es más, si nos damos cuenta de los cuatro años, año y medio de pandemia, en medio de pandemia, en dos años, pienso que hemos hecho más que cualquier gestión atrás. Más que cualquier gestión. Hemos trabajado en el tema de la criatura de animales menores. Calinas de carne, que desde San Faro más vienen y en todas las veces se críen. Calinas de huevo. Hemos tenido el tema de cruz. Este año estamos exportando siete toneladas de miel en criatura de animales menores. Hemos beneficiado como a 250 familias. En el tema de casas calientes, zonas altas, tenemos 100 casas calientes. Entre todas las veces, por primera vez, hemos traído el techo propio que queremos traer también a todos, a todos, a todos distintos, techo propio, vivienda gratis, que está produciendo para centinares de familias, de los cuales habita 723 familias. Hemos hecho el tema de carreteras a áreas productivas. Porque nosotros queremos hacer en cada uno, nosotros ya lo hemos hecho ya. El tema de Parara, de 8 millones, que está por aprobar prácticamente, aprobado el fonte, está en relación a centígras y minas. Actualmente, la historia de las 54, 12, desde unos 10 millones que están destruyendo. Hace una semana, hemos puesto la primera de un riesgo de 3 millones y medio. Entonces, hemos mejorado las calles de la Polo Rospensa. Entonces, creo que se ha trabajado mucho en este corto tiempo, hemos hecho más, y muchos distintos lo reconocen. Muy bien. Bueno, es la pregunta del candidato a un comentario a través de la transmisión del Facebook de Radio Antabama, respecto a la gestión que ha realizado y que, por lo tanto, vamos a hacer cuando se acercan a la movilidad provincial. Vamos a identificar otras preguntas, para que puedan participar los demás candidatos. Vamos a entonces seguir el orden. En este momento son dos minutos y medio. No hay que hablar, pero es un momento. Sí, sí, sí. Podemos ser concretos, podemos ser directos. No todo el video, ¿sí? Claro, sí, y aprovechar para que ellos también, al final, escuchen y puedan sacar sus conclusiones. Antes de la ir, es una partida de la presentación de hoy. Fede, por favor, si vuelves tan amable, elevar el audio y nos están sugeriendo que leemos el audio de los que estamos en los tres micrófonos. Muy bien. Entonces, hecha esa agencia, vamos con el proceso de Inicio Espinosa. Nos hablan los jóvenes, hay comentarios en esta transmisión respecto a qué plantean, qué hacen parte a la juventud y las autoridades, las autoridades de nuestra provincia, principalmente desde la municipalidad social. ¿Cuál es su propuesta puntual con la juventud y para la juventud? Había hecho mención respecto a la juventud que nosotros, particularmente, siempre estuvimos desde el retorno a la ciudad de Lima, en la preocupación de activar muchos eventos sociales, muchos eventos culturales, y esto me permite que teníamos siempre, con frecuencia, el acercamiento a la población juvenil. No somos, de repente, pro-candidatos o pro-campañas nada más que aparecemos para ofrecer y prometer aquello que recién voy a hacerlo. Yo ya lo cumplí en muchos aspectos tan importantes. Pero aquí está, pues, la plataforma multicultural. Es aquí donde vamos a depositar confianza para tener, pues, una casa cultural, un museo, porque justamente ahora estamos, pues, en el sesquicentenario. Y un histórico no puede dejar desapercibido sin la presencia de los jóvenes. Y para ellos habrá, pues, este taller de la industria extil, donde sepan continuar este trabajo de Poncho Antambién, este trabajo de Llegar Antambién, de los pibes de albaco. Y que tenga que ser, pues, inclusive proyectado para lo que va a ser la exportación de muchos productos textiles. Yo tengo una hermana que trabaja en un local de artesanía en México, y gracias a estos espacios que también nuestro hermano Pedro Champo ha hecho, pues, de lo que ha sido la exportación de productos antambinos y ha llevado, pues, a otros confines del mundo. Entonces, los jóvenes tendrán su taller, inclusive de cultura, taller de escritura, taller, inclusive, de lo que ya dejamos de hacer de banistería. Taller de lo que es de la artesanía. Tenemos que sacar nosotros los sombreros o las estrellas desde la Totona de Matara, que ahí está, dormida, no es una materia prima. Sí, correcto. Bueno, tiempo. Lo que tenemos son accesos, oportunidades de centros de producción para la juventud, para que tenga una ocupación. Bueno, entonces, vamos a continuar, amigos, con la selección de preguntas que se han realizado a través de, que se están realizando a través de la transmisión en vivo. Nos hablan también nuestros oyentes de presupuestos, ¿no? ¿Qué opinan de presupuestos? ¿Cómo gestionar? ¿Cuál es la vía, señor Persi, para poder concretar un proyecto? Entonces, esta es una pregunta hecha a través de esta transmisión. Sí. Pregúntame, creo que también tenemos que interactuar, porque estamos sintonizando a través de la mamá en vivo, que estamos en contacto con Erick Salgado y Raúl Canazos. Jaime quiere hacer la pregunta a uno de los candidatos. Que participe el público y luego la plataforma. ¿Te parece? Ya, entonces, en este momento entramos. Sí, entramos. Adelante, Freddy. La llamada. Adelante. Buenos días, Raúl. Gracias, Jaime. Bienvenido, junto a tu pregunta, a cualquiera de los señores de tres candidatos. Sí, primeramente saludarlos y felicitarlos por estar en Radio Antadamba. Creo que es una oportunidad para que hagan su propuesta. Pregunta concreta. Para los tres, ¿qué instrumento de gestión municipal o local es el que deben contar o deben manejar cada autoridad local? ¿Cuáles son los instrumentos de gestión, de desarrollo y cuáles son también las potencialidades que tiene Antadamba para desarrollarse de manera integral? Puntualmente a los tres candidatos que están presentes. Gracias. En el orden que se ha establecido. ¿No es cierto, don Milagros? Muy bien, pero antes, para darle el espacio al ingeniero John, podría empezar respondiendo a la pregunta él. Correcto. Para determinar el orden de participación. Adelante, John. Adelante. Sí. El señor Sarmiento dice que es actual alcalde. Entonces, está cumpliendo su doble función, ¿no? Doble función. El candidato y actual candidato. Es lo que se presentó al inicio. Entonces, que se defina de una vez. ¿Quién es él? Entonces, nosotros, el presupuesto de cualquier acción, nosotros va a ser gestión. Vamos a trabajarla de la mejor manera. Porque nosotros tenemos la oportunidad no de prometer. Si el paisano dice una cosa, lo cumple, lo ejecuta. Yo sé que en estos tiempos no se puede hablar mucho del presupuesto rápidamente. Habrá, de repente, un tiempo más prudencial para poder explicar con detalladamente lo que el señor nos está planteando. Muy bien. ¿Te parece, para no perder la secuencia, una respuesta un minuto, don Javier, el señor Sarmiento, que les haré? Bueno, primeramente, lo que consiste más en esta gestión, estamos basados primero en el plan de gobierno, ¿no? ¿No es cierto? El plan de desarrollo regional, el plan de desarrollo provincial. Local. ...centenario, basado en esto, y ahora como invierte el cierre de brechas es lo que se tiene que trabajar. Yo diría la mente, quiero organizar las congencias que vamos a trabajar. Yo no creo que no quería decir que solamente plantean proyectos. í solamente el alcalde, como anteriormente propongo eso, yo hago eso y el candidato y la población va a decir, hace esto o la alcacra propone, no se לא�boto por él. o esta alcalde propone, no, no hermano hoy en día, mediante invierta experiencia de brechas la población tiene que ver sus necesidades una comunidad como el Estado nos tiene que dar unas 5 necesidades y esa comunidad pondrá en hora de prelación de prioridad para que la municipalidad pueda comenzar a trabajar, ¿por qué? porque sabemos para hacer, nosotros tenemos que gestionar muy poco es el dinero de la municipalidad y para gestionar ¿qué necesitamos? tener perfiles y expedientes técnicos ¿no? entonces para cualquier planteamos nosotros solamente el 5% del dinero se puede invertir en P3P anualmente ¿no? ¿cómo hacemos para trabajar? nosotros queremos implementar para que en oficina podamos avanzar los perfiles y expedientes, no solamente para la provincia de Alta Oma sino para sus 7 distritos, trabajar con los distritos la fortaleza de acá el tema propicuario, el tema alfaquero para el cual estamos en varios vías de comunicación y en el tema algo que fuera alfaquero, hacer acá una planta por favor de fibra de alfaquero, que si se puede hacer para tener mejor calidad o ganar un valor agregado a esta producción identificar los productos acá como ya lo hemos hecho nosotros en Alta Bama ¿no? ya lo hemos hecho y identificar en todo lo que ya lo hemos hecho crías animales menores ahora me dice acá el candidato sí, le preguntó como la ley lo dice la ley lo permite que mis personas tengan que sacar una licencia de un mes el cual se hace efectivo a partir del 2 de septiembre entonces en septiembre estaremos ya en todo peso por un mes ya que regresaré a mis funciones el 2 de octubre ¿no es cierto? entonces pero le parece si cerramos con la idea respecto al tema que ha planteado perfecto vamos a culminar con esta respuesta a la pregunta del público y luego vamos a ir a la participación de usted ingeniero del ingeniero John Mendoza y luego damos el espacio por favor que nos entiendan a quienes nos están llamando para poder dar el espacio hay que hacer esto igualitario todos tienen el espacio el tiempo para que puedan participar entonces profesor sobre la respuesta del señor Raúl Carrasco adelante si primeramente yo no quiero ser un alcalde para ser alcalde por 3 años sino por la ejecución democrática de los 4 años y yo creo que existe el presupuesto inicial de apertura que se maneja pues un presupuesto de 2 millones 535 mil más o menos que está estimado al 2022 y luego tenemos el presupuesto institucional modificado que esto si llega a más o menos por ganar los 10 millones y eso de alguna forma pues va a ser para la atención de muchos proyectos en los que estamos pensando viabilizar asimismo tenemos que saber pues como vamos a obtener el fondo de compensación municipal los impuestos municipales y también la recaudación directa de aquello que también vamos a generar para todo aquello que vamos a hacer pues las acciones de los proyectos de la provincia de Antabamba descentralizando de hecho y también tenemos que aprovechar el canon y sobre el canon las regalías rentas de aduanas y la participación de recursos por operaciones de crédito que podemos obtenerlo también para mejorar las condiciones no solamente de infraestructura sino también la atención de la actividad agropecuaria Antabamba todavía es una reserva de productos orgánicos Antabamba también necesita la cobertura de los biohuertos por cada familia y esto debe ser justamente para el planteamiento de las empresas municipales para el acopio de todo lo que van a hacer los campesinos la municipalidad tendría que hacer la exportación con Alex nada más gracias muy bien ahora sí ya podemos con el señor Mendoza en el tiempo requerido si ya está al aire vamos a darle el espacio pero sigue la participación del ingeniero con el permiso de usted ingeniero Mendoza Adelante de nuestro hermano Lucho Ordóñez Sarmiento adelante Lucho muy buenos días Percy le saluda de manera cordial Luis Renan Ordóñez desde Totora Oropesa de igual manera a la señorita Milagros y a Radio Antabamba y a los señores candidatos que están en la cabina mi pregunta es puntual en el entendido de que Totora Oropesa es el patio trasero de la provincia de Antabamba toda vez que nosotros no pertenecemos institucionalmente a nuestra propia provincia y si pertenecemos a la provincia de Grau somos los centenados mal vistos mal tratados y esa es la situación real cuál es la propuesta así perídica puntual práctica de los señores candidatos cómo integrar a Totora Oropesa a la provincia de Antabamba o es que Totora Oropesa va a buscar su propio destino y propenderemos hacer una nueva provincia en conjunción con los demás distritos de la cuenta gracias señores buenos días correcto se entendió se entendió la pregunta pero antes hemos identificado la pregunta cierto respecto al distrito de Totora Oropesa para hacer igual este espacio vamos a darle el espacio al ingeniero luego culmina esto y vamos con la respuesta a esta última llamada para ambos a los tres candidatos ya entonces ingeniero adelante si entendemos entendemos muy claramente Antabamba necesita de nosotros con responsabilidad con disciplina con tenacidad en el momento de la elección el 2 de octubre tenemos que votar conscientemente quienes sirven al pueblo y quienes se sirven con el pueblo eso tenemos que entender a donde apuntamos cada uno de nosotros que queremos en particular yo quiero transformar Antabamba hasta si cumplimos 150 años que hemos hecho por Antabamba casi nada se han pasado las autoridades estoy recorriendo por Totoro Oropesa pueblos abandonados no sé que no sé que que quiere el señor Sarmiento quiere hacer muchas cosas y ya está totalmente abandonado el pueblo no puede estar así tenemos que ver una nueva perspectiva del desarrollo muy bien ingeniero entonces eh culminamos esa etapa de preguntas y respuestas ahora según el orden de participación vamos a responder a la última llamada del señor Lucho Ordóñez pero antes quiero o queremos hacer señor una aclaración en aras de la transparencia y de la igualdad en este espacio hay temas técnicos que inevitablemente a veces se escapan de nuestras manos nos dicen nuestros usuarios seguidores que hay que aumentar el audio hay que hacer algunos ajustes estamos trabajando en eso lo estamos haciendo queremos que esto llegue queridos amigos queridos oyentes con la mayor nitidez posible señor Percy entonces entender solamente esa tingencia para continuar entonces ahora señor Percy vamos con esta pregunta si podrías recalcarla para que pueda responder en orden de participación sin perder más tiempo empezamos contigo Dionisio en eso nosotros ya participamos en dos debates una virtual desde Lima organizada por federal y esta vez quiero decir a la sociedad antabambina nosotros contamos con el plan del gobierno municipal trabajado desde enero todas las semanas y esto implica también que el hermano Lucho Ordóñez sepa conocer también que yo trabajé dos años en Moabujo para conocer de cerca las necesidades de Totora Oropesa y queremos hacer nosotros un nuevo trazo para la integración de las vías de comunicación de Totora para Antabamba vía Ichuni y esto ya lo está trabajando nuestro hermano el ingeniero Roger Coaquiera Pasa esto es una intervención que si tenemos que hacerlo para que también se incorpore las demás atenciones de salud educación del ministerio público solo así vamos a integrarnos porque no podemos hacer floros aquí y tampoco pues yo quisiera que se respete el tema de la población electoral quienes nos han votado o han votado para una autoridad de cuatro años yo no quiero incurrir en esa falta lo que está haciendo el compañero Javier Sarmiento muchísimas gracias según el orden de participación es el número dos el ingeniero usted es el tercero muy bien si señor Lucho la integración tiene que darse en los diferentes aspectos principalmente por la cuestión de las carreteras las carreteras tienen que estar en todo sentido Antabamba todos los distritos tienen que estar enlazados de una y otra manera porque si no buscamos eso entre nosotros nos vamos a pelear toda la vida y toda la vida han prometido las las algunos ahorita son son dirigentes han sido revolucionarios luchadores sociales y se pasaron a la derecha quieren ser alcaldes representativos de Antabamba esos nunca por nunca van a desarrollar sus compromisos nosotros si asumimos un compromiso leal frontal y con una perspectiva de desarrollo de transformación de Antabamba gracias bueno hermano no a veces de repente el derecho que me asiste como ciudadano participar en las elecciones provinciales lo estoy haciendo cumpliendo todo lo de la ley nosotros manejamos actualmente en Totoro Oropesa una cartera de proyectos de 80 millones de los cuales 40 están por salir no estamos abandonando día a día estamos trabajando en nuestra gestión pero también a la vez doblegando mi esfuerzo haciendo ver la necesidad de la integración verdadera de Totoro Oropesa Antabamba eso quiero que entiendan a mi la verdad me da tristeza que recién a mis cuatro candidatos les conozco en campaña como desde niño les he conocido acabo la campaña y desaparecen en Totoro Oropesa simplemente a Totoro Oropesa han venido a cosechar votos porque tiene un caudal electoral fuerte esta vez viene un Totoro Oropesino con una política verdadera de integración y voluntad política conocedor de esta problemática y no manda a Totoro Oropesa no manda a una persona improvisada manda a una persona que tiene experiencia capacidad y cualidades para poder gobernar estos cuatro años yo felicito y agradezco la participación de los cuatro candidatos provinciales pero hermanos veamos pues la responsabilidad que hay que tener para poder estos cuatro años poder llevar adelante una gestión con una visión de desarrollo sostenido para el cual es muy importante hacer la cartera no como en la anterior participación había candidatos que decían la cartera por Virundo o la cartera por Turpay no la cartera es Pía, Supecu Jascana Pilcata a Totoro Oropesa y primeramente integrarlo en todos los aspectos institucionales a Antabamba disculpame hace rato mucho me están cortando por favor yo entiendo la comprensión pero hay que ser justos igualitarios entre los tres candidatos Sí, por eso es que estamos tratando de hacer que la participación sea igualitaria para todos Muy bien Bueno, este entonces ha sido amigos queridos oyentes de Radio Antabamba la ronda de participación de los candidatos en respuesta a la pregunta del público ¿Cómo vamos señor Percy? en las redes tenemos alguna llamada algún comentario Acá tenemos una pregunta con respecto nos dice Eiffel Espinosa señor Percy queremos el punto de vista de los señores ¿Cómo plantear a la nueva generación integrarse en esta gestión local? Antes queridos amigos dejen sus comentarios a través de nuestra transmisión para poder para poder transmitir a los candidatos tenemos algunos inconvenientes con las llamadas pero estamos haciendo el esfuerzo para que puedan ingresar Continuamos Pero antes creo que vamos a leer las preguntas que consideramos pertinentes para que también se haga una sola respuesta porque si vamos a la primera ¿Te parece? Sixto Valenzuela nos dice felicita el debate y nos plantea concretamente ¿Cuál es la experiencia técnica de ustedes su experiencia en gestión política las propuestas ¿Cómo lo van a ejecutar las propuestas que están ustedes exponiendo toda vez que nuestro gobierno municipal de Andabamba no está marchando como debe ser? Esa es la pregunta concreta Esas dos preguntas ya las tienen ustedes ya recepcionadas en su CPU queremos que ustedes hagan la respuesta en el orden que se ha establecido Particularmente a la pregunta de la incorporación de la juventud es decir los profesionales particularmente no tenemos nosotros de repente esa apertura de que en Andabamba se fortalezcan las pymes y las pymes aquí se tienen que hacer pues emprendimientos para lo que es la activación de muchas actividades económicas que desde Andabamba se articule para la región para el país y para el mundo ya tenemos nosotros experiencias de muchas asociaciones una de ellas por ejemplo es la asociación de recicladores que se debe de hacerse en cada distrito de la provincia de Andabamba así mismo tiene que haber una asociación de productores con una ventaja de que con el compañero Percy Godoy a la región estaremos haciendo el cumplimiento de toda la oferta para la demanda de los jóvenes yo creo que tenemos que hacer la inserción de los jóvenes para que sepan también manejar su economía propia de Andabamba Adelante ingeniero señor Sicto Valenzuela su preocupación es muy importante nosotros con la juventud vamos a incorporar y hacer emprendimiento en las diferentes actividades los jóvenes es fundamental el desarrollo económico desarrollar el aspecto económico y de la misma forma decir que la esperanza de la juventud nosotros no nos vamos a casar con nadie cuenta nueva si el señor Sarmiento no puede no ha podido con los diferentes aspectos de desarrollo como él plantea en las diferentes comunidades casi o nada lo ha hecho porque yo estoy visitando en casa en casa entonces ¿quiere ser alcalde? muy bien perfectamente lo felicito porque su participación es tiene el derecho de participar entonces nosotros yo como empresario de de hospedaje de restaurante tengo la capacidad de discernir a todos los jóvenes si se puede si se puede cambiar esta sociedad en Antalamba la sociedad que no imagínate 150 años estamos acá en Antalma pero que Ucrania estamos gracias correcto correcto adelante ingeniero Gerber Sarmiento yo al ser candidato a la policía sabía de todos los ataques que se tenían que hacer a mi persona dirigiendo como político como dice chiquote los perros largan señal que avanzamos estamos en el rumbo y estamos a ver el micro bien adelante entonces no salió al aire bueno hermanos yo sabía de todos los ataques que se me iba a hacer a mi persona al asumir ser candidato a la alcaldía provincial de Antalamba pero como dice Quijote Sancho los perros ladran señal que avanzamos creo que estamos por buen rumbo y yo pienso que sí vamos a cumplir las responsabilidades que se tienen en la provincia de Antalamba primeramente las políticas de gobierno a los jóvenes la pregunta a los jóvenes nosotros primeramente mediante una resolución municipal tenemos que reconocerlo como un ente con voz y voto que pueda participar incluso en las sesiones ellos pueden participar en las sesiones y las sesiones deben ser libres no escondidas entre candidatos distritales y al alcalde provincial quien se pueda asistir ellos pueden plantear sus políticas de gobierno donde la sesión lo recogerá igualmente nosotros apenas entremos vamos a la oficina del emprendedor Antabambino en el cual en temas agropecuarios en el tema de empresas la formalización va a apoyar esta oficina a todos los jóvenes que diariamente pueden venir la experiencia técnica que se me pregunta yo tengo trabajando 10 años como ingeniero civil ocupado cargo de residente de obra supervisor de obra subgerencia de obra y actualmente soy al alcalde que también de alguna manera estoy más actualizado con el invierno de cómo hacer los procedimientos administrativos para poder sacar financiamientos para toda nuestra provincia muchas gracias al parecer tenemos una llamada Freddy por favor encarazamos de inmediato para que se escuche adelante mientras tanto estamos desarrollando la programación Radio Antabamba 97.3 FM a través de Tucurama Visión Apurimeña y Radio Antabamba haciendo esta primera presentación debates y propuestas nos hubieran gustado los cinco pero hay que comprender señores que no es como ustedes desean listo vamos adelante buenos días bienvenido a Radio Antabamba Visión Apurimeña adelante por favor escúchenme escúchenme señor Parchi sí escuchamos con gente por favor por favor un ratito su nombre por favor con gente con quien tenemos el gusto y voy a cañantarme y lo conozco a mi pueblo como las palmas del imán como las gracias como anda a la provincia tanto la capital de Santa Bamba muy bien felicito esta iniciativa y fiesta de candidatos a la municipalidad consejería la pregunta por favor bueno primero ¿quién nos llama? a ver vamos a hacer la coordinación presidencial presidencial debe empezar mencionados de que el pueblo uniente necesitamos presidencial queremos conocer por lo menos acto físico de los candidatos y algunos no conocemos pero cuando de donde de donde no conocemos de donde estamos conocemos pero ahora dos dos ninguno de los candidatos de acá de ese momento de los tres candidatos han venido amigo por favor vamos a mi lo vamos a portar toda vez que no se escucha muy bien que nos vuelva a llamar por favor por favor empezá ready continuamos en la mecánica por favor ya ahora explica milagritos para continuar bien si estamos dando la apertura y el espacio a las llamadas lo primero que tenemos que hacer queridos amigos oyentes es identificarse y luego hacer la pregunta concreta pueden hacer un comentario rapidísimo pero la pregunta concreta y así tenemos también más tiempo para que ellos puedan explicar puedan intervenir el tema de la rigurosidad del tiempo queridos invitados no es porque queremos que hable un poco y nada más sino es por respetar este espacio porque todos obviamente queremos explicar tenemos ahí varias aristas para desmenuzar pero este es un tiempo en el que hay que aprovechar al máximo ser directos y concretos si la población también es inteligente identifica las ideas principales así es y ahora tenemos el sorteo las preguntas entre los candidatos si vamos a pedirle a nuestro oyente que nos acaba de llamar que no es un tema de que no queremos que participen sino el tema del audio primero la identificación y en voz alta y concreta hacer la pregunta entonces mientras nos conectamos con esa última llamada vamos a realizar el sorteo tenemos tres balotitas tres papeles en los que están los nombres de cada candidato el nombre que les toca es a la persona a quien van a hacer la pregunta entonces si les toca su propio nombre nuevamente hacemos el sorteo y así determinamos a quien se le va a preguntar entonces señor Percy usted señor señor Mendoza por favor ingeniero por favor si podría ayudarle nos avisan si les ha tocado el mismo nombre para hacer nuevamente a ver yo Mendoza a ver explícale a quien le ha tocado el nombre para que nuestro público y nuestros seguidores también lo sepan entonces empecemos con el orden establecido correcto señor Dionisio tienes espacio de dos minutos vamos a darle tres minutitos a quien es la pregunta para quien la pregunta para el señor para el señor Gerber Sarmiento pregunta el candidato Gerber Sarmiento Dionisio Espinosa a el candidato Gerber Sarmiento adelante pregunta puntual y concreta si solamente simple para darnos cuenta todos los cibernautas y los que están escuchando Radio Antabamba como haría su gobierno si no tiene regidores completos como plancha provincial si está empezando desintegrado usted que habla mucho de la integración provincial no creo que tiene consistencia de la organización desde la región solamente está como candidato provincial y no tiene dos regidores que al principio se reunieron con Frente Esperanza y por eso que están incompletos sus regidores y además pues no tiene la cobertura de un gobierno regional que la respalde ¿cómo haría su financiamiento de sus programas de sus proyectos para la provincia de Antabamba si así empezamos desde ahora? Gracias Sí hermanos justamente los dos regidores que han salido mis hermanos que siguen acompañándonos en esta campaña ardua es pues por manos negras que ha habido ¿no? del partido Frente de Esperanza ¿no? ¿cómo es posible que la han podido sin su consentimiento haberlo podido afiliar a su partido ¿no es cierto? entonces creo que hay mucho que hablar en ese tema que no me importaría pero señores como la ley dice de repente usted no la ha leído tengo tres regidores del segundo lugar que va a quedar va a entrar un regidor el teniente alcalde y del tercer lugar que va a quedar también va a entrar un regidor con eso está completa la plancha de regidores los cinco regidores eso no es no es ningún ningún problema ¿no es cierto? ahora el tema regional primeramente hermanos las autoridades provinciales distritales tenemos que unirnos y pedir un presupuesto a la región de uno o dos proyectos de obra pero lo más importante hermanos es acá arrancar los presupuestos de los ministerios eso es lo más importante ahorita hermanos muchas gracias muy bien ha sido explicamos a nuestros oyentes de repente que recién se sintonizan la radio están conectados a través del facebook estamos amigos en la ronda de preguntas entre candidatos le ha tocado preguntarle al candidato al profesor Dionisio Espinosa a el ingeniero Herbert Sarmiento ahora vamos con la segunda participación yo me doy usted pregunta al señor señor Dionisio candidato pregunta puntual a la municipalidad como señor el señor Percy Godoy ha sido funcionario hasta en tres oportunidades y por años por años tenemos tenemos la construcción de del hospital en Andahuaylas como funcionario tiene creo que muchos problemas que decir que me dices de esos problemas que el señor tiene y como quiere ser como quiere gobernar el señor con usted teniendo esas suspicazas primeramente usted está debatiendo no con Percy Godoy está debatiendo con Dionisio Espinosa a agua y las preguntas deberían ser para mi persona lo cual está pues cero a la izquierda y finalmente usted no tiene ni siquiera un plan de gobierno municipal está improvisando a nivel de la representación de la sociedad civil y eso no corresponde a la altura de como estamos preparados para la gobernabilidad de nuestra provincia de Andabama gracias Ingeniero Gerber Sarmiento pregunta al señor John Mendoza Morales Ingeniero John Mendoza Morales que experiencia en años y trabajo público y privado usted ha tenido y como piensa usted asumir esta gran responsabilidad de administrar y llevar adelante el desarrollo de todo Andabama muchas gracias para que tengan conocimiento yo trabajo en la municipalidad de San Juan de Lurigancho tengo experiencia privada hago empresas de hospedaje hago construcciones de casas para poder hacer una venta o sea tengo capacidad de dirección capacidad de manejo entonces yo creo que el pueblo se va a dar cuenta por su honestidad por su trabajo por su fortaleza y acá en Andabama en mi tierra querida he demostrado capacidad administrativa de desarrollo económico gracias muy bien bueno ha sido la respuesta de el ingeniero John Mendoza Morales esto queridos amigos para propiciar un poco el debate el intercambio de ideas sobre algún cuestionamiento alguna observación que tenga cada uno de ustedes y la respuesta por supuesto que ha tenido espacio señor Pérez sí efectivamente este debate de propuestas ojalá los señores candidatos vayan encaminando en función al interés colectivo de la provincia de Andabama y ahora creo que es pertinente hacer una como estamos en esta etapa de exposición de propuestas yo le propongo algo interesante vamos a un pequeño a una pequeña pausa musical mientras se presentan unos ajuntes para la última etapa de esta exposición de propuestas y debate y bueno los invitamos a nuestros amigos a seguir a través de esta transmisión en vivo de Facebook Radio Andabama 97.3 FM el señor Pérez usted también está compartiendo a través de sus redes a través de Visión Apurimeña así es de Visión Apurimeña Pérez de Visión Apurimeña estamos saliendo en vivo y en directo amigo Freddy por favor la pausa musical ahora y siempre ¡Siempre responde! ¡Adiós! ¿Qué ha salido? No había reservado hoy en la radio A partir de las 6 o 7 o 7 Ya, pero hay que esperar Estos 10 o 7 o 1 Ya, pero hay que esperar Porque, ya, pero... ... hay que esperar No se reina No se reina No se reina ¡Siempre, ya! No se reina No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Carvera Serrano, pero nosotros solamente para explicarle, candidato, hemos establecido una dinámica, culminamos esta dinámica con nuestros tres candidatos y le vamos a dar el espacio, por supuesto. Entonces, bueno, saludamos su presencia. Lo que vamos a hacer en este momento, queridos amigos, es una etapa, una ronda, una dinámica en la que los tres candidatos que hoy nos acompañan, lo vamos a mencionar, Dionisio Espinoza Aigua, el señor Gerber Sarmiento Maldonado y el ingeniero John Mendoza Morales, es identificar su principal una, su principal propuesta que tiene dentro de su plan de gobierno y cómo lo va a hacer, ¿no? ¿Cuál es la principal propuesta y cómo lo va a ejecutar, cómo lo va a cristalizar? Esa sería la pregunta puntual. Por un espacio de tres minutos. ¿De acuerdo? En orden de participación. En orden que sea establecido. Entonces, empezamos. Adelante. Sí, solamente quiero decirles que tenemos el eje ambiental que nos importa mucho en la sociedad también. Yo creo que Pocho, como también Yumiri, necesita ya hacer un complejo turístico con las edificaciones de un hospedaje, lo mismo que un restaurante, y asimismo, pues, las vías de acceso que debe ser para que se promueva de manera permanente una actividad económica para todo el año. En Pocho tenemos la experiencia en México de Tolantango, que queremos hacer, pues, de que existan más aguas subterráneas de agua termal y que esto permita no solamente hacer solamente una piscina, sino que se haga por lo menos unos seis a cinco a seis piscinas y esto cobertura en la atención de un complejo de los baños termales de Pocho, como en Yumiri. Y lo mismo que en los bajillos de Sabaino, que tenemos también, pues, aguas termales al pie del río. Y aquí va a importar también de qué manera queremos hacer primeramente estas propuestas a cumplirla. Creo que tenemos la dirección desconcentrada del Ministerio de Cultura, que debe asignar presupuestos y lo mismo que el presupuesto de la región de Apurigmas tiene que canalizar también a fin de que se concretice el tema del turismo, no solamente para Andabuelas Abancay, sino también Antabama debe ser una provincia que se asigne el tema del turismo, porque aquí hay muchas reservas paisajísticas. En hoy yo también quiero contemplar de que se debe hacer, pues, una creación de las ANPs. Hay muchas categorías. Una de ellas, para mí, es considerar la Reserva Comunal de Huacullo. Ahí está nuestra cabecera y cuenca. Ahí está la Reserva del Agua, porque ahí he vivido y he trabajado dos años. Conozco lo que es esta trayectoria de que allí hay, pues, la fauna y la flora silvestre. Eso debe ser una protección que no solamente, pues, debe ser la economía de la extracción una prioridad, sino también debe convivir con el ambiente y eso debe ser, creo, el tema de la reciprocidad respecto a ambos tipos de economías, ¿no? Y lo otro que tengo, algo importante, es que se habla de la planta de copio de la primera alpaca de Vicuña y derivados en Huacullo, Santa Rosa y Vilcarana. Yo creo que aquí hay una asistencia de gobiernos internacionales, de las ONGs y, de hecho, que también debe presupuestar la región de Apurima, porque Andabama, con Totoro Lopesas, son la capital alpaquera. Y la necesidad de cada criadero, de cada productor, pide que se haga, pues, este acopio de la fibra de alpaca, a fin de que también desde Andabama tengamos que ofrecer a la industria de textil que hemos planteado ya, para que favorezca la economía de manera activa en cada sector de nuestra provincia de Andabama. Y lo más importante, señorita Milagro, me queda un minuto sin gracias, es que Andabama hace muchos años ha perdido este lugar histórico de la Plaza de Renovación. Y ahí nosotros queremos construir el coliseo cerrado, pero de manera subterránea hay que aprovechar lo que es el terminal terrestre. Es un espacio tan importante. Y eso es para nosotros una prioridad tan importante en el tema de infraestructura, porque ya necesitamos en Andabama un lugar donde haya, pues, para la atención de la juventud, para la atención de concursos, tanto de danzas como también para muchos escenarios de asambleas, debe ser este espacio muy aprovechado del coliseo cerrado con su planta de subterránea para lo que va a ser el terminal terrestre. Solo así tendremos la mejoría de la atención para todos los viajeros y que tengamos, pues, la mejor cobertura de la gubernalidad por nuestra provincia de Andabama y que se extienda por cada distrito. Gracias. Bien, ahora entonces el candidato John Mendoza Morales. Principal propuesta y cómo lo cristaliza. Gracias. En primer lugar tendría que contestar al señor Espinosa. Dice que nosotros somos improvisados, tenemos un plan improvisado. Claro, como él simplemente se dedica a caminar y caminar, es a riego eterno, como dice en su propaganda, a decir cosas que no tienen sentido. Y nosotros planteamos lo siguiente. Nosotros queremos una educación auténtica para un pueblo que quiere desarrollar. Por eso queremos construir un colegio de alto rendimiento. Claro, vamos a hablar de presupuestos de todo. Es nuestra primera participación en este tipo de eventos. Nosotros con transparencia, con liderazgo, vocación de servicio, con nuestra verdad y en nuestro gobierno local, la participación del campesino va a ser fundamental. El pueblo lo decide, el pueblo lo hace, la obra. Ahora, nosotros vamos a hacer lo que el pueblo quiere. Nosotros ya no podemos ir imponiendo, como siempre han impuesto. Entonces, claro, estamos escuchando bonitas propuestas. Nosotros lo vamos a ejecutar, pero a la hora, a la hora, no lo ejecutan. Ya nos ha acostumbrado a ese tipo de elecciones. Cada vez que existen elecciones, nos prometen el moro y el moro. Y después, cuando son elegidos, ni lo conocen al pobre campesino. Muchas veces han ido a prometer a los diferentes espacios de nuestro querido Antalamba, a prometer y nunca lo han cumplido. Ese tipo de promesas en nuestro gobierno, los progresistas de Apurima sí lo vamos a cumplir, porque tenemos, nosotros no nos vamos a casar. Desde el primer día lo vamos a fiscalizar y vamos a pedir auditoría para que todo eso, para lo que han hecho mal, que lo paguen ellos. Bien. Muy bien. Entonces, la participación del ingeniero John Mendoza Morales. Adelante. Ahora, el ingeniero Herbert Sarmiento. Muchas gracias. Hay muchas propuestas, ¿no? Uno de los importantes sería, quisiera que entiendan bien, es dinamizar la economía en la provincia de Antalamba. Como el ingeniero decía, ¿no? La cosa es que se produzca acá, hortalizas, animales menores, los ganados, acá mismo que consumamos. Y ese dinero que compre el beneficiario, el que va a consumir, también dé una vuelta acá en nuestro espacio, ¿no es cierto? Acá hay muchas instituciones públicas y privadas que prácticamente... Hay tres instituciones ahorita, ¿no? Uno es la munición provincial de Antalamba, la UGEL, el tema de la red de salud, que tienen pues independencia económica. Pero ellos hasta para comprar un lápiz o un lapicero, tienen que ir a Bancae, a Lima, donde pues los propios productores, los jóvenes, deberían hacer acá emprender sus pequeñas empresas, y acá mismo ellos poder dar ese servicio, ¿no es cierto? Y por eso para dinamizar, creo que tenemos carreteras a las áreas productivas, muy importante, crianza de animales menores. Entre todas las europeas, hace días una abuelita me decía, gracias por darnos esas gallinas ponedoras de huevo, gracias a eso, ahorita estoy construyendo mi casa. ¿Y cómo así? Me juntó 2.500 soles con ese dinero y 2.500 que tenía mis ahorros. Ahora estoy construyendo mi casa. De esa manera tenemos que dinamizar la economía en nuestro sector. Ahora, el tema de educación es muy importante. Como decía antes, declarar en emergencia las infraestructuras de educación de toda la provincia de Antalamba mediante una mesa técnica, que el Estado nos escuche. Y nosotros podemos implementar esta acción, porque no es posible que el PRONIET, que es una unidad ejecutora evaluadora, te demore 2, 3 años para evaluar un expediente técnico de una institución pública, ¿no? Yo lo he vivido en carne propia, y eso tenemos que ir nosotros entre todos, hacer una mesa técnica y ver esto, la emergencia de cómo poder realizar esto en corto tiempo, ¿no? Dinamizar la economía es dar apoyo al tema agropecuario. Para los sistemas de río Canamba, Huiracota, pues nosotros como ingenieros civiles haremos el seguimiento para que esto se haga de buena calidad, implementar con crianza de animales menores. El tema ganadero, hay que mejorar genéticamente el tema alpaquero y ganadero, que no es fácil, pero se tiene que caminar en ese rumbo, mediante proyectos de agroideas. El tema minería artesanal, tenemos que apoyar a formalizar la minería artesanal, porque la mayoría de nuestra gente se está dedicando a esto, hermanos. Y saludos a mis hermanos de Uchuro, que día a día trabajan en estos dos. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ha sido la dinámica de participación de los candidatos respecto a la identificación de la principal propuesta y cómo podrían ejecutar. Y quiero añadir a la identificación de propuestas y cómo ejecutar nuestro planteamiento. Yo quisiera que esta presentación de debates y propuestas, señores candidatos, a través de la plataforma digital de Radio Andamama y de Visión Polimeña, y también de los que están escuchando aquí en Andamama, señores, nosotros como medios estamos tratando de que el elector andamino sepa por quién votar, por una propuesta seria, por una propuesta convincente, por una propuesta viable. Eso es nuestro hábito interés. Mirados, la parte final para... Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, ahora lo que queremos hacer para finalizar esta dinámica establecida, queridos amigos, queridos oyentes, es darle un espacio para la despedida, para redondear algunas ideas que quizá hayan quedado sueltas, quizá alguna pregunta. Hay que aclarar que cuando el público hace la pregunta mediante llamada, mediante comentarios, nosotros nos encargamos de transmitir esa inquietud. Ahora, ya si el candidato contesta directamente a la pregunta o no, ya es criterio de cada uno, ¿cierto? Perfecto. Sí, eso ya queda libre, al redrio de cada candidato. Así es. Perfecto. Entonces empezamos con el orden establecido. Y, ah, perdón, antes de la despedida, había una pregunta que usted había propuesto como dinámica, esto es respecto a la opinión de cada candidato respecto a la gestión actual. Perfecto. A la gestión de la alcaldesa. Sí, nos ha hecho llegar dos señores, ¿por qué tienen miedo comentar de la gestión actual? Nosotros no queremos esconder la pregunta, pero la vamos a dar 30 segundos. Sí, hay que hacerla, por supuesto, hay que hacerla, sí. Y ahora vamos a dar un minuto. ¿Le parece? Correcto. Finalmente, nosotros somos los que conducimos el desarrollo de ese debate. La cometimos, está inquietud. Perfecto. En el orden. Empezamos. Sí, esta pregunta corresponde al eje temático de dimensión institucional donde se debe garantizar el Estado de Derecho y la gobernabilidad. Y cuando hay un alcalde o los exalcaldes, de alguna forma, no puede haber una participación inquisitoria de parte del alcalde entrante. Tiene que haber justamente de qué manera está interviniendo en el ejercicio de la gestión pública, el Ministerio Público, está interviniendo en lo que es la Contraloría de la República. Hay instituciones competentes quienes están fiscalizando. Y esa labor importante también era justamente del Frente de Defensa de los Intereses de Santabamba. Entonces, yo creo que la participación de la gobernabilidad que están entrando o están saliendo también debe ser siempre revisar de qué manera ha hecho las liquidaciones de las obras, en qué situación está dejando a la gestión municipal del 2023 al 2026, que el Frente de Esperanza lo va a hacerlo con la escoba. Y queremos generar de qué debe haber una apertura de la sociedad civil donde también exista el rendimiento de cuentas en esto que se llama la agenda de lo que es esta participación, de lo que es la participación EDI cuando convoca a la población. Y justamente en ese momento no está la mayoría. Yo creo que ese consenso debe mantenerse a fin de que exista una cultura de fiscalización del pueblo y a las autoridades que están saliendo también. Tiempo, señor presidente. John, repetimos la pregunta concreta. De dos profesionales de Santabaminos, una opinión es cuenta, su cinta respecto a la gestión actual. Bueno, le saludo a la señora Rocío por representarnos como mujer antalmina. Lógicamente, yo particularmente voy a realizar de dos periodos, por lo menos si es que vivo a ser alcalde, de dos periodos atrás, voy a poner que la patrolería intervenga conmigo hacia el inicio, digo, no hay cuenta nueva o cuenta que arreglar. Nosotros somos transparentes, somos honestos, sinceros, francos. Entonces, en ese sentido, si no tiene que temer nada la señora alcaldesa, no hay por qué temer. Entonces, no tiene que temer a la participación activa de la Contraloría. En ese sentido, quiero recalcar al pueblo peruano. Nosotros vamos a trabajar con honestidad, con sinceridad, no con otros partidos que están hipotecando. Tiempo, señor candidato, tiempo, por favor, discúlpela. Adelante, señor candidato. Jerez. Sí, efectivamente, ¿qué hacemos con la actual gestión? Bueno, creo que ha hecho algunas gestiones, hay proyectos que están encaminando y trabajos que están realizando. Vamos a continuar esos proyectos nosotros. Y ahora, en el tema de, de repente, de cómo hacemos, fiscalizamos su gestión, ¿no es cierto? Acá hay dos temas que tienen que ver. Yo no soy nadie para buscar a la actual alcaldesa o al anterior alcalde los tres vías al gato. Las cosas tienen que estar claras, ¿no? Y tampoco puedo dejar que, de repente, la gente piense que yo me puedo coludir con las anteriores autoridades. ¿Para lo cual, qué vamos a hacer? Entramos a la Municipalidad del 1 de enero, vamos a hacer una reunión general, institucional y toda la población antabambina, en donde vamos a formar un comité fiscalizador que nazca de la propia provincia de Antabama. Los profesionales, ingenieros, siluidos, contadores, técnicos que hagan un equipo y ellos que fiscalicen esta gestión. No solamente la gestión, sino las anteriores gestiones también. Y para el cual la Municipalidad va a dar los instrumentos para que esto, y facilidades para acceder a toda la documentación, a todos los procedimientos administrativos que se ha hecho, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer de llegar este 2 de octubre con Acción Popular y ganar las elecciones. Muchas gracias. Gracias. Bien, efectivamente son preguntas que se tienen que hacer. Son preguntas que seguramente los electores a cada lugar que vaya, aunque lleguen, les van a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer cuando lleguen al sillón municipal? ¿Qué hacemos con la anterior gestión? ¿Seguimos con los proyectos que se han estado encaminando? ¿O decimos, no, lo han hecho mal, hay que replantear el perfil? ¿O está bien, hay que continuar, hay que concretar el proyecto? En fin, hay varios puntos de vista para poder conducir los destinos de nuestra provincia. ¿Cómo se garantizan los proyectos que están encaminados? El proyecto Caramba, Huilacota, el proyecto, el corredor logístico, que tarde o temprano tenemos que conectarnos a Matarani, a Arequipa. Ese es un propuesto a largo tiempo, pero de todas maneras es un sueño que se tiene que dar sí o sí. Necesitamos mucha perspectiva por parte de nuestros candidatos en estos tiempos en los que creemos que estamos avanzando, pero todo es perfectible. Antabamba se merece más. Así es. Por eso es necesario, a través de este espacio, es imperativo interiorizar, involucrarnos en ese sendero, que ojalá que los señores Antamame que están en sintonía y a través de las redes sepamos escruinear en el momento de emitir nuestro voto el día 2 de octubre. Muy bien. Entonces, ahora, señor Persi, pasamos a esta última etapa que sería ya la despedida. Sí. La invitación a los electores, la despedida, alguna idea. Así es. Terminamos esta dinámica y, pues bueno, estamos llevando adelante, desarrollando este encuentro, presentación de propuestas y debates. ¿Vamos entonces? Sí. La despedida era un minuto treinta segundos. Vamos a... Ampliando un poco. Sí, ampliando un poco. Pero respetando el tiempo. Así es. Respetando el tiempo. Finalmente somos los que nosotros conducimos y queremos que también nos entrivan. Empezamos en el orden. ¿Cuánto tiempo le? Un minuto cincuenta segundos. Vamos a darle dos minutos para no ser... Ya, perfecto. Vamos a igualitarios para todos y el espacio culminamos con esta dinámica. Perfecto. Empezamos ya despidiéndonos, mi estimado señor. Sí, particularmente en respuesta a la convocatoria que lo pueden hacer la sociedad civil, la prensa escrita, en este caso la prensa hablada. Debemos ser respetuosos los candidatos para estar los que estamos postulando todos. No podemos estar, de repente, un poco dando ventaja para la propaganda y no estar en este debate tan importante que la población de Antaamba y por cada sitio nos debe escuchar y la plataforma virtual. Segundo espacio, nosotros sabemos que existe un plan multianual y aquello que está invertido, aquello que ya se han hecho gastos en los expedientes técnicos, ya no se puede estar borrando o tampoco dejando a foja cero. Yo creo que tenemos que mantener la cobertura de la atención de muchos proyectos que ya se iniciaron, ya se han hecho los gastos del fondo del Estado. Particularmente eso para mí debe ser una cobertura que debe continuarse cuando tengamos buenas obras que está dejando también la gestión actual. Y particularmente a mí me extraña de que cuando tengamos que ser como gobierno municipal con frente Esperanza, la escoba, encabezado por nuestro compañero nacional Fernando Popi Olivera y la región Persigodoy, que sí va a ser el presidente regional, tenga confianza, hermanos Santambinos, de que aquí primeramente tiene que pensar quién nos va a apoyar en el financiamiento de muchas obras. Y la región Tapurímav tiene esa consistencia con Persigodoy, Dionisio Espinoza, Aigua, con la plancha provincial y nuestro equipo técnico que está compacto en cada eje temático. Eso debe ser la garantía de cómo hemos asumido esta responsabilidad para que ustedes sean representados y tengan un buen gobierno municipal con frente Esperanza de Escoba. Muchísimas gracias. Muy bien, ahora vamos con el siguiente candidato, el ingeniero John Mendoza Morales. Su despedida. Gracias, pueblo querido, pueblo Antabamba. Nosotros siendo gobierno local tenemos que ser un gobierno democrático, justo, participativo, principalmente trabajar con todos los santadouninos. Los gobiernos anteriores han trabajado prácticamente con gente afuera, porque yo quiero dar trabajo acá en Antabamba para generar progreso, para generar que todos los santadouninos tengan la oportunidad de trabajo. Solamente a los santadouninos le dan el trabajo para que barra las calles, para que lleven los papeles de oficina a oficina. Hasta cuándo, señores, tenemos muchos profesionales aquí en Antabamba. Por eso primero es Antabamba. Siempre el movimiento progresista de Apurima va a pensar en el desarrollo de Antabamba. Y por eso les digo Antabamba, con Cristian Segarra vamos a transformar a esta sociedad en Antabamba. Vamos a transformar a Apurima. Y por eso somos transparentes, honestos, sinceros. No debemos a nadie, nadie nos financia. Nosotros con nuestro trabajo y esfuerzo nos financiamos. Entonces, en cambio, los demás partidos políticos están financiados y solamente los alcaldes van a ser solamente representativos. Muy bien. Adelante, ingeniero Gerber Salmiento. Muchas gracias, hermano. 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 Porque nos creemos y estamos seguros que tenemos la preparación y la experiencia y la actualización para asumir esta gran responsabilidad. No podemos entrar a un alcalde para practicar un año y al segundo año recién saber cómo está la situación. Nos ha pasado nosotros, cuando hemos entrado con los alcaldes digitales y la alcaldesa, hemos sido la primera vez el 7 de enero a Lima, ni siquiera sabíamos dónde quedaron. Nos vemos los 7 en la Plaza de Armas, no sabíamos dónde quedaron las oficinas, por lo menos. Creo que nosotros sabemos actualmente qué oficina ir, dónde ir, qué oficina tocar y cómo encaminar los proyectos prioritarios en nuestra sociedad. Es más, hermanos de mí, nunca van a ver una persona creída, siempre concertando con el pueblo. Y aquí tenemos la experiencia de ser alcaldes distritales y nunca hemos alzado, nos hemos creído lo máximo. Siempre con humildad, con nuestro pueblo, estamos trabajando sin creernos dueños de la verdad. El pueblo mismo tiene que proponer sus ideas. Nosotros, hermanos, como candidatos, actualmente en la provincia de Antabamba estamos siendo sin pintas. Bueno, por lo que cancho, pero iremos unas cuantas pintas el día de hoy de repente. Ojalá que no se hayan dejado paredes, porque hay partidos, creo que todas las casas de Antabamba y los distritos la han pintado, ¿no? No sé cómo se hará eso, pero bueno, hermanos, así es, pues, ¿no? Pero nosotros sí, con calma y con la experiencia que tenemos, estos espacios son muy importantes, hermanos. Y muchas gracias, agradecido con el programa por darnos estos espacios. Y ojalá, yo mismo voy a estar solicitando en otro momento para hablar más ampliamente, más técnicamente, de dónde financiamos y cómo financiamos los proyectos que proponemos. Para eso, estar yendo a esta radio y las otras radios de Antabamba y en cualquier lugar, estoy, que me inviten para que yo plantee todas mis ideas en cualquier comunidad, en cualquier lugar. Es tiempo que me conozcan, hermanos. Ojalá, yo quiero que me acompañe a la gente, 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 a la gente. Pero yo no quiero que con mi generación que viene de toda la empresa pase eso, que queremos participar de campeonatos de liga, campeonatos escolares, y conocernos desde jóvenes y de esta manera poder construir un Antabamba integrado. Muchas gracias. Muy bien. Por Antabamba, trinco alejos, sepan elegir los últimos antabamidos a su buen alcalde. Gracias. Perfecto. Mira, ahorita. Bueno, un momentito, antes, antes, yo lo voy a pedir de manera muy respetuosa, un momentito. A través de Radio Antabamba y Visión Apolimeña, quiero pedir respetuosamente a nuestro candidato Gerber, a nuestro candidato Dionisio y yo, por favor, siempre por una cuestión de educación. Consideramos pertinente, por lo menos que un minuto, un minuto 30, para que escuchen a la presentación del señor candidato Oscar Berra Serrano. Luego de su presentación, ustedes se despiden, se van, y nos quedamos con el señor Oscar Berra Serrano. ¿De acuerdo, por favor? Sí, 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 por supuesto, en cuestión de orden, y además sabemos que somos, este, el tema político requiere mucha apertura, mucha apertura y este espacio... Y ser muy permisible. Pero hay que aclarar, le hemos hecho la invitación al candidato Oscar Berra, seguramente siempre hay inconvenientes, conocemos el trabajo que se realiza en campaña y a veces los tiempos no se ajustan en ese sentido y en ese entender. Han estado ocupados, por supuesto, y con la presencia de ustedes antes de que se retiren de esta mesa, queremos darle el espacio y la apertura también para que se dirija a nuestros oyentes, a la población antabambina. Buenos días, candidato. Adelante. Bien, gracias a la señorita Milagros, igual manera al señor Bercy, y a los candidatos que están presentes acá, felicitarle también a través de este medio de comunicación y de hacer los mejores éxitos, ¿no? Estas con dientes electorales. Yo creo que ya se viene con fuerza en todos los distritos, particularmente mi persona, yo me llamo Oscar Berra Serrano, y también un hijo molloquino, antabambino, campesino, pero con profesión para el pueblo. Y yo creo que, hermanas y hermanos, esta vez venimos con un propósito sano para servir a nuestro pueblo. Bueno, si vemos en los últimos 20 años, lamentablemente hemos visto, ¿no?, las calles, la misma que han dejado nuestras autoridades anteriores, igual manera en el tema agropecuario, por eso a veces de todas maneras nosotros como hacemos, como campesino, como hoy trabajamos en los diferentes distritos, en las diferentes comunidades, las iniciativas de nuestro distrito, de nuestra provincia, y por eso también nosotros estamos siendo como candidato, como momento regional Jatar y Apurima, con persona y también a la gobernación regional, el candidato Elvin Díaz Teño, que tiene buena opción, probablemente veamos a los dos, a quién apoyemos, apoyemos gente nueva, gente decidida, gente cerro con ruzón. Eso sería, Perse, para empezar. Gracias. Perfecto, muy amable, ahora sí, Milareto, déle las gracias. Por supuesto que agradecemos, agradecemos la presencia de cada uno de los candidatos, está el 90% de los participantes. De los participantes, faltando el señor candidato. Roberto Guamal. Roberto, quiere llamar en el espacio de Oscar Monsa, hacer que ingrese. Puedes darle la participación, obviamente. Obviamente, perdón, hubiésemos querido que estén físicamente aquí, ¿no? Entonces, bueno, hoy día hemos desarrollado esta presentación, queridos amigos, de propuestas, una especie de debate. Sí le vamos a dar un espacio para la despedida, invitación a los electores, ¿no? A ver, una invitación para el día 2 de octubre, a cada uno, en forma muy breve, por favor. Empezamos en el orden que hemos establecido. Bueno, primero empezamos en el orden, respetándose por el orden del sorteo. Solamente queremos reiterar a la población antambina, por cada distrito, por cada comunidad. Tiene un docente que estudia economía política, tiene este ejercicio de tener desprendimiento para lo que es la atención y el servicio de educación, tiene una cultura de gobernabilidad y, particularmente, de tener una cultura de anticipación. Eso nos genera que la escoba tiene garantía de representación para ustedes. Así que voten este 2 de octubre las cuatro escobas al gobierno regional, a la provincia de Antabamba y esto será, pues, una señal de cambios en Antabamba de manera estructural. Bueno, buenos días a todos ustedes, muy amables, gracias. Muy bien, adelante, ingeniero John Mendoza. Gracias. Voten por más progreso de Aplima que Antabamba, más progreso para todos los distritos de Antabamba. Voten por los sapos de Antabamba, porque los sapos van a permanecer eternamente y los demás se van, se van y se van. Voten. Yaktamasí. Uichuisis Akumanta. Paikunan. Siempre nos va a proteger en todo espacio de la vida. Los sapos en A. Para regional, Cristian Segarra Palomino. Para provincial, John Mendoza Morales. Juntos trabajaremos donde habrá participación de la ciudadanía, de los campesinos. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora, la despedida invitación del candidato Jervé Sarmiento. Hermanos antabambinos, hermanos de la ciudad y distrito de Antabamba, esta necesidad política no nace de mí, por mi querer. Es un grupo político de jóvenes y hombres de toda Antabamba que me han propuesto como candidato provincial. Y yo estoy agradecido y embanderaré hasta el último día esta propuesta política de acción popular. Yo felicito también en Pachaconas, estamos yendo con nuestro hermano Elmut Popo, andino, que le dicen un candidato con varias posibilidades de ganar. Estamos yendo con Mollibamba, con Hernán Yasta, también gran propuesta política, hermanos. Con Roger Salas en Sabaino, con Rolando Casaverde en Guaquirca, y nuestro consejero regional, exalcalde Oscar Paniula Navarro. Es una propuesta seria, con grandes posibilidades de llegar este 2 de octubre al sillón municipal, provincial y distritales. Ahora, hermanos, el 4 de octubre, 4 de septiembre, les invito a la apertura de nuestro local, a todos hermanos, donde daremos conocer ampliamente nuestras propuestas. Y este 2 de octubre, voten las palas de acción popular con el cual llegaremos a gobernar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes, queridos candidatos. Muchas gracias por su presencia, su tiempo, la predisposición y su comprensión por algunos, digamos, inconvenientes que hayan surgido durante esta presentación, señor Persi. Sí, nos gustaría, para recordar, una fotito de rigor, por favor. Estamos en vivo a través del Facebook Radio Antabama 97.3 FM. Con los cuatro, con los cuatro, nos quedamos con Oscar. A nuestros oyentes quienes están siguiéndonos a través del 97.3 FM, los candidatos se están poniendo de pie, están saludando a la cámara, están estrechando la mano. Un saludo por esta participación. Bueno, voy a acompañar también en esta foto. Aprovechando más este espacio tan importante de la fotografía, nosotros también estamos haciendo cierre de campaña este domingo 25 de septiembre con la presencia de Persi Godoy en Antabamba. Y esto va a ser una señal también de triunfa a nivel de Apurímach. Y esto es la cobertura. Muy bien. Estamos en este momento hermanados. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Muy bien. Entonces, la fotografía al término de esta presentación. Muchísimas gracias. Esta transmisión está en vivo a través de Radio Antabamba. Gracias por este tiempo. Esperamos que no sea el último, el primero ni el último. Hay que aclarar que el espacio está habilitado para todos. Abierto, libre para todos. Si quieren una entrevista, desean comunicar, desean tener el espacio. Bueno, aquí Radio Antabamba con toda la predisposición. Muchísimas gracias. Se despiden los candidatos entonces, amigos. Y, bueno, ha venido el candidato Oscar Vera. Y hay que hacer una vingencia en este tema de la presencia de nuestro candidato Oscar Vera Serrano. Nosotros, ayer, toda la mañana, no me he podido encontrar, no me he podido encontrar, trabajo de campaña, y recién esta mañana pudo enterarse al 100%. Bienvenido, buenos días. Primero, tu saludo, luego vamos a hacer, ¿cómo va a ser esta mecánica? Gracias, Percy. Agradecerte por este espacio. Y enseguida, ¿no? Y particularmente a todos tus hermanas y hermanos de los diferentes distritos, saludar a través de este medio de comunicación, Radio Antabamba, una radio nueva. Felicitamos también al dueño de esta emisora radial. Y a través de esta emisora radial hay que también nosotros buscar ese mecanismo, ¿no? Llegar a nuestra población antabambina, purimeña, a través de las redes sociales. También a los que están conectados a las redes sociales, saludamos de este medio de comunicación. El que en la aula es nuestro amigo Oscar Vera Serrano, que es candidato a la Municipalidad Provincial de Antabamba. Un hombre del campo, nacido de la tierra brava, o loco, querido. Y eso nos amerita. Y también como que nosotros conocemos la realidad de Antabamba, estamos acá presentes, esta vez con ustedes. Y queremos hacer un gobierno justo para todos, los santabambinos, hermanas y hermanos, los que trabajan, profesionales, nuestros hermanas y hermanos del campo, también quienes vienen escuchando esta emisora radial, estamos convencidos y con placer, en este periodo de cuatro años, con un gobierno transparente. Porque sabemos, o sea, Persi... No, perfecto. Es la introducción de tu participación. Bueno, Miradito, creo que es perdón de mencionar la mecánica que hemos tenido, vamos a tener que darle... Por favor, tenemos... Como queremos darle apertura, queridos oyentes, a todos los candidatos, con esta mecánica, primero, darle la bienvenida a Radio Antabamba. Su presencia también nos dice que es importante participar en estos espacios, hace que los medios de comunicación estemos... Así es. ...presentes, seamos también protagonistas de un escenario electoral que este año, pues, estamos viviendo. Prácticamente es una fiesta electoral y en ese entender, vamos a darle un espacio de cinco minutos para... Antes, Miradito, quiero agradecerte, porque tú eres un profesional de igual manera, señor Bersi, en ningún momento... Pues hay que ser un poco más serio en este tipo de debates. Lo que yo quiero manifestarles a través de los organizadores, que sea un poquito más formal, a través de un documento, hay que emitir por medio de WhatsApp que tenemos, porque yo no tengo ninguna invitación que yo no sabía particularmente. Pero sí, había algunas cosas, tú sabes, en Toto Lortesa, no entra el tema de la conexión. La señal. La señal. Lo entendemos perfectamente. Por el momento yo no tengo ninguna invitación, por la misma razón también yo, un poco me sorprende esto, ¿no? Y parece que también muchos hermanos, cuando me viven en la calle, ¿no? Es un poco más serio el debate, deberían estar los cinco candidatos para exponer su plan de gobierno. Así es. De esto vamos a tener que decidir este 2 de octubre. Por supuesto. ¿Quién puede ser, o sea, el próximo alcalde, quien realmente salga adelante y saquemos provecho todos los santabambinos? Por supuesto. Un candidato tiene que tener la predisposición para recibir una invitación vía documento o vía llamada telefónica con, por supuesto, la formalidad del caso para participar en un evento. Se ha hecho a través de Visión Aprimeña y del señor personal, va a hacer esta invitación a todos los candidatos. Ahora, que nuestros candidatos estén fuera de cobertura y todo ello, no permite quizá, ¿no? Una comunicación más fluida. Pero esta es una primera presentación de propuestas y debate. Van a haber seguramente otros que se van a cursar mediante documento y en los cuales van a estar todos. Al final no va a ganar Oscar Vera, no va a ganar Percy Narváez, Radio Antabamba. Es finalmente la población. Exacto. Y mientras, por supuesto, y mientras más se propicien espacios de este tipo, mejor para la población. Y agradecemos que usted en este momento está aquí en este espacio. Hay mucha gente que nos está escuchando y nos está siguiendo a través de las redes y le queremos dar también ese espacio y esa apertura, señor Percy. Entonces, con la aclaración que yo le señoría, nuestra colega Milagro Portilla, por la falta de cobertura de la señal, no hemos podido concretizar, pero hemos insistido a través de un amigo mío, el amigo Ulises Córdoba, y hemos hecho posible. Bueno, eso es un tema aparte. Ya estamos aquí. Ya estamos al aire. Estamos al aire. Cinco minutos de tubo. Plan de gestión. ¿Cuál es tu propuesta? Concrítame. Tomamos tiempo. Cinco minutos. Bien, tema agropecuario. Es un tema agropecuario. Enquimint hadamos. Y más falta, hermanas y hermanos, faltan más apoyo que la Municipalidad Provincial de lanta manto. Manan la Cundidio apoyo con nada, ya nos han dicho que la invitación no nos hagan que la herramienta Ahora, la composición es un tema que la potencia repotenciar eso. En concatenar, promesas que nos hagan que el gobierno se hagan que el gobierno se hagan que el gobierno se nos hagan y tenemos presupuesto a la industria y la asociación con la educación tanto tal vez educación manda para lindis guayre para la zona de amerikis no caja en apucho caeripa totalidad tape tal y con el sector muy importante pero si tenemos dos sectores muy importantes en todo lo que es salud educación que pertenece lo que es agrado entonces que proponemos nosotros de igual manera proponemos que a través del gobierno regional vamos a tener que se integra antabamba de estos sectores muy importante que son maltratados en el hermano distrito de total al pesa y eso nosotros destacamos nos proponemos como joven que conozco la realidad de todos pesa y a mí me indigna estas cosas por eso nosotros vamos a tener que integrar estas dos instituciones tanto a la red de salud la tapa a la unión cultural 408 también a los de la antamba para que ellos administrativamente de acá se existe el otro tema es los accesos de los prácticamente a los establecimientos de salud lo que sabemos el doctor orpesa en los diferentes distritos falta la recategorización de nuestros establecimientos de salud y qué cosas estamos haciendo qué cosa nosotros queremos promover en salud lo que es la categorización y a través de los establecimientos cuantan el tema de la anemia es multifactorial y queremos también ahí luchar no solamente de repente con propuestas de repente como dicen tenemos ya experiencias en antabamba pero quienes tienen que ser nuestros aliados son las instituciones vivas de nuestra tierra y sabemos quiénes son y la vemos como municipalidad nosotros vamos a insertarnos el tema del camar municipal que es muy importante en antabamba y eso nosotros también destacar ponemos el conocimiento para que nosotros hagamos prácticamente lo que es el charque de sangre y nosotros como he trabajado cuatro años en la red de salud de antabamba tenemos esa experiencia porque en la municipalidad digital de sabay no teníamos a neve elevado pero el ferramino y más las autoridades del distrito de la provincia hemos sacado adelante y eso vamos esa experiencia vamos a transmitir desde acá nosotros como gobierno y nosotros estamos convencidos que efectivamente somos un equipo joven equipo técnico netamente altavino que conoce la realidad de antabamba pues lo que nosotros también desde ahí en tema de educación también queremos proponer lo que es el tema de las academias municipales que tanto falta nos hace en antabamba porque en antabamba nosotros hemos visto en los últimos años hay hermanas y hermanos también que en estas academias tienen que ser de enero a diciembre porque porque tenemos también profesionales cuando terminan su primaria hasta secundaria no tienen de repente recursos económicos para ir a la ciudad a banca y prepararse pero nosotros queremos tener esa felia de la zona que en antabamba muchos padres y madres de familia no tienen esos recursos económicos y queremos también tener esas academias a través de la municipalidad provincial de antabamba para fortalecer el tema de educación sin educación estamos bajo hermanas y hermanos porque nuestras autoridades no han tomado interés y es por la misma razón nosotros estamos acá si estamos convencidos que la población antabambina tiene que fortalecerse de esta manera para que todo salga en beneficio del poblador antabambino gracias por eso hemos escuchado sus propuestas y la forma como aspira a hacer realidad un posible gobierno local en la ciudad de antabamba y ahora vamos a la repreguntan te parece si efectivamente por supuesto hemos escuchado sus principales propuestas respecto a tres ejes no salud de educación y el tema agropecuario dentro del tema de salud hemos escuchado durante la participación de esta mañana a los candidatos hablar sobre el tema de la anemia no repotencial proyectos o plantear perdón proyectos para poder disminuir esta alta tasa de anemia que existe en nuestra provincia como municipalidad no como gestión municipal como a nivel de presupuesto se puede gestionar un proyecto de este tipo si nos podría explicar eso bien en la municipalidad tenemos efectivamente hay fuentes de financiamiento del tema fondo compensación municipal que tenemos en la municipalidad provincial como un presupuesto que no es mucho pero dentro de eso también tenemos que viene específicamente al área salud y educación un presupuesto que está destinado y eso tenemos que nosotros para prácticamente utilizar de buena manera para que también a través de eso se tiene que ejecutar este presupuesto prácticamente para disminuir la anemia en la distinción por el mundo bueno señor candidato usted habló en el tema educativo que propones a realizar un todo de enero a diciembre académicas municipal municipales que van a fortalecer la educación pero como lo vas a concretizar con que presupuesto bien efectivamente tenemos varios aliados empresarios también los emprendedores que siempre nos han apoyado pero de igual manera como ellos conjuntamente con los profesionales santa bambinos con el pequeño con común que tenemos en alta bamba vamos a arrancar un pequeño presupuesto pero desde ahí también yo me comprometo como antabambino y tenemos una dieta y esa dieta prácticamente nosotros vamos a tener que fortalecer con esa dieta para que también los profesionales que vengan dar su servicio a través de eso tenemos que fortalecer no solamente deber de mirar del fondo compensación o del cano la vigencia de regalías mineras no sino también hay que buscar aliados quienes puedan apoyarnos en este tipo de academias y tenemos experiencias en otros departamentos y en otras regiones eso sería es decir lo que usted menciona es recurrir a la iniciativa privada para poder implementar un proyecto de este tipo bueno entonces amigos estamos haciendo preguntas respecto a los ejes principales propuestas del candidato que ahora nos acompaña Oscar Vera Serrano el tema agropecuario también es importante señor Pérez y en alta bamba hablar de este tema yo creo que si se potenciaría como dice la teoría seríamos ahora la provincia líder a nivel de la región efectivamente ahora este proyecto de proyecto Río Banca el proyecto que se está desarrollándose en la primera etapa Caramba Huilajota por Sonco Lloma de que manera usted va a hacer que se garantice la conclusión de este proyecto porque este proyecto no va a concluir en tu posible gestión va a pasar por lo menos dos o tres gestiones para que se haga realidad el proyecto Caramba Huilajota sabiendo que nuestra agricultura es predominante en Andabama bien efectiva Percy tenemos conocimiento de este proyecto de este proyecto y en que hemos sido parte hemos hecho una lucha afrontar cuando dio inicio el año pasado y conocemos de cerca por eso acá hay que poner un mayor esfuerzo para que este proyecto se concretice porque ya tiene un presupuesto diseñado pero lamentablemente por el tema que el Estado está instable por ese lado ahora este año tenemos un presupuesto que se ha asignado pero nosotros a través de nuestros profesionales antabambinos y mi persona hay que hacer exigencia al gobierno central y a través de los congresistas porque ellos nos tienen que coadyuvar en apoyar en gestionar y exigir este proyecto para que se termine en un plazo de cinco años por eso nosotros estamos siempre como frente defensa detrás de este proyecto y este proyecto no solamente beneficia a Andabamba sino beneficia también a un distrito que es hasta Matara y Matara sabemos que no tiene el tema de lo que es el recurso índico entonces esa es nuestra fortaleza para nosotros también de seguir trabajando de seguir impulsando y a través conjuntamente con el gobernador regional de Apurino que efectivamente vamos a tener que insistir para hacer seguimiento y la ejecución de mejor manera y ya tenemos experiencia de a ver si porque en Andabamba simplemente en los últimos años ha habido pues el tema de la corrupción a Renato, nadie se ha hablado antes de la corrupción ¿por qué tienen miedo a hablar de la corrupción? ¿por qué? porque lamentablemente sabemos que en los últimos años hasta cuando dicen no yo voy a ser el mejor, tengo experiencia en la administración pública cuando su gasto de ejecución presupuestal a este año está en un avance de 26% de un candidato es lamentable hecho y en los cuatro años de igual manera existió entonces habrá capacidad de gestión, capacidad de llegar a un sillón municipal y administrar en una municipalidad provincial de Andabamba, yo no lo veo yo no lo veo y por eso se lo digo y también ahí está, ustedes visiten la página amigable y eso es lo que nosotros ponemos en conocimiento a la población no hay realmente muchas propuestas pero hay que ser concretos correcto, concretos hay que ser, usted mismo lo ha dicho y en mérito a la dinámica de esta mañana nosotros agradecemos su participación hemos hecho las repreguntas del caso y obviamente hay mucho de qué hablar no nos alcanza un día así es, hay muchos en mesa hay muchos temas en agenda pero a veces nos falta mayor actitud para usted hay una pregunta que me están haciendo el problema real ahí concretamente es porque usted... bien, efectivamente a nosotros, mira Percy para renunciar hay que tener dos cosas muy importantes a través de nuestras hermanas y hermanos que están escuchando esta plataforma y por vía Facebook y yo quiero ponerle en conocimiento el Frente y Defensa es una organización social ¿ya? amerita hacer una renuncia cuando nosotros de repente tendremos que desocuparnos desocuparnos por algún motivo irnos de Antabama amerita pero sin embargo nosotros hemos dejado el encargado al señor Odilon Espinosa desde el 4 de agosto hasta el 10 de septiembre eso es lo que estamos haciendo Percy no es que está abandonado ahora el quien asume el encargado asume o no asume eso ya no es mi responsabilidad bajo consenso hemos decidido y hemos designado la encargatura al señor Odilon Espinosa bueno entonces aclarando este tema termina las elecciones poniéndonos en los dos escenarios culmina bueno luego del día de las elecciones culmina todo esto usted vuelve por A o B si puede ser el escenario a ser responsable o a representar al Frente y Defensa o en su defecto sale elegido como autoridad va a tener o comprometerse con la organización de esto que es tan importante porque así es no existen tantas organizaciones vivas en nuestra provincia veíamos en el desfile mismo incluso en realidad son los que están presentes pero nos falta como sociedad civil más se ve un panorama milagros hay una inercia total del colectivo antabambino entonces donde está la organización vecinal donde está el Frente y Defensa que ya debió estar esbozando una posible fecha para el debate de los cinco candidatos nosotros como como prensa estamos dando esta iniciativa de repente con pequeñas descoordinaciones involuntarias pero lo importante es que hemos empezado el día de hoy hemos visto de manera formal y una gran participación en la plataforma digital la participación de nuestros seguidores las preguntas han estado presentes durante esta mañana pasemos a lo siguiente ya casi para concluir respecto a la opinión de la actual gestión municipal qué opina sobre esto cómo se está llevando a cabo usted si fuese elegido va a continuar cuál sería el cuestionamiento qué corregiría qué seguiría respecto a este tema adelante bien hermanas y hermanos nosotros hemos trabajado ustedes conocen de cerca la realidad de Antauma cuando asumimos como dirigente del Frente y Defensa del distrito de Antauma hemos encontrado un distrito una municipalidad y todas las instituciones prácticamente con profesionales pero no comprometidos pero desde ahí nosotros hemos a la corrupción hemos llegado en Antauma caso ¿no? el tema de Llanco a Sococha que ha sido un proyecto de cuatro millones y medio donde nosotros de inmediatamente ingresamos como Frente y Defensa de inmediatamente hemos asumido esta responsabilidad con esa voluntad con esa vocación de trabajo para decir acá nomás señores porque algo después milagros en esos últimos años lamentablemente se tiene que decir y nosotros hemos hecho lucha frotar contra la corrupción cuando el expediente desde ahí empezamos cuando era copia pega Sayacucho y donde nosotros cuando los cuatro traidores que tuvo cuando llegó y yo dije no este número de tubos no corresponde y desde ahí nosotros hemos hecho regresar los cuatro traidores de tubos y cuando ya estaba entubado hemos hecho desentubar eso ha sido el primer trabajo segundo trabajo igual manera con agregado que no prácticamente reúne condiciones también este reservorio de Guanzucocha está dividido los 300 cubos de arena no hemos hecho utilizar y eso también eso es como autoridad igual los cuatro paños dentro del reservorio de Guanzucocha también han sido prácticamente sabemos el tema de dosificación de mezcla y había cuatro paños que estamos dejando igual manera hemos hecho de vuelta levantar esas observaciones eso en específico respecto al tema de fiscalización lo cual si lo entendemos pero la pregunta va en general a esta gestión actual eso más o menos para que tenga conocimiento ahora eso voy entonces nosotros en los 10 años en los 10 años prescribe esto de una gestión de una gestión que en los 10 años las autoridades que han llegado en caso del señor Oscar Pañuela ni un proceso judicial la ha hecho a la anterior la señora alcaldesa de la municipal por lo que dice igual manera no ha hecho sabemos que y de igual manera nosotros en los 10 años lo que han hecho nosotros vamos a hacer seguimiento y vamos a explicárselo como si hemos lo hemos hecho a la población en una asamblea y eso todos quieren y los diferentes distritos porque nosotros somos gente que realmente hemos trabajado y hemos hecho lucha frontal contra la corrupción muy bien bueno entonces la fiscalización y la auditoría es lo que entendemos señor Persi a partir de la respuesta respecto a la actual gestión municipal de la señora Rocío Narváez Choquecahuano queremos que es permanente democrático de que no puede las cosas se deben hacer preservando también el patrimonio de la municipalidad que las cosas todos los proyectos deben ser liquidados eso es lo que no ha pasado en la gestión anterior eso nos han comentado en más de una oportunidad los electores aquí en Antamama Milagros lo que pide la población es transparencia es el derecho de la población ¿por qué? porque se administran los recursos públicos es el dinero del pueblo es el pisco es el erario que la gente genera a través de sus impuestos y por eso es que permanentemente el tema de fiscalización debe estar presente no en esta gestión en cualquier gestión sea provincial regional nacional distinta local comunal entonces eso es lo que se busca con una acción de este tipo señor Pérez ya estamos en la parte final nos gustaría te damos dos minutos para que tú exhortes tu invitación y algún punto que te hayas podido obviar adelante señor candidato bien efectivamente nosotros con la unidad y la sicilidad siempre hemos demostrado seguramente nosotros no prometemos muchas cosas pero prometemos algo que podremos cumplir habría podrían haber listados de 10-15 proyectos que de repente han dicho los demás candidatos pero si no tienen cabeza regional hermanas hermanos ¿cuál sería su aliado? con qué presupuesto ellos estarían financiándose ahora no solamente el funcumum el cano las regalías y otros presupuestos que llegan a la municipalidad no satisfacen la amiciada de nuestra tierra entonces nosotros queremos desde acá incurcarles hermanas y hermanos nosotros estamos siendo bien decididos a ser un gobierno transparente cero de corrupción porque eso lo hemos demostrado y eso nos han enseñado nuestros padres y madres y por eso hermanas y hermanos tengan esa confianza en un campesino no solamente con pintas no solamente con bastante financiamiento de los empresarios ferreteros empresarios privados van a tener que llegar al poder nosotros tenemos que llegar sin pintas sin mucho de repente estar embanderando las casas nosotros nos conocemos me conocen yo soy un hijo antabambino hemos trabajado de la mano en todos los pueblos y nosotros también queremos sí o sí dejar esto en claro por eso hermanas y hermanos tenemos al doctor Elvin Díaz Tello que está siendo candidato al gobierno regional de igual manera nuestro hermano Oscar Vera Serrano que es un humilde campesino luchador social y ustedes me conocen y confío en ustedes por eso nosotros este 2 de octubre marquen los cóndores los cóndores que van a hacer el surco la raya de la victoria para nosotros eso va a ser el desarrollo del pueblo antabambino el que en la aula no hace muchas pintas no se ha ocurrido con el tema de camionetas con empresarios que han nos filtrado las placas quienes se están financiando quienes están hasta los muchachos utilizando en Antabamba con capas de cerveza y prácticamente hasta eso estamos llegando no podemos sustraer esta pregunta milagros creo que consideramos necesario hacerlo señor Oscar usted que habla con a viva voz dice a viva el señor Gutiérrez si usted no tiene capacidad profesional como piensa dirigir esto no es un frente de defensa es una municipalidad que nos puede decir respecto a esa pregunta concretamente un minuto bien efectivamente muchos dicen muchos candidatos no tienen capacidad de gestión no tenemos esa experiencia de repente de ser profesional pero sin embargo ahí están los hechos o a Quirca y en otras municipalidades los que están más preparados son aquellas a nosotros nos faltará un título pero si nosotros estamos preparados en la administración pública y es más mi equipo técnico los profesionales que me rodean son gente que andaban bien gente comprometida eso lo puede decir el señor y es comprobado muchas gracias muy amable por tu participación Oscar Radio Antabamba siempre va a estar dispuesto en los días posteriores pues viene con toda confianza como dijeron a partida personal grupo Radio Antabamba si muchas gracias por estar aquí en Radio Antabamba nos hubiese gustado tener el espacio queridos amigos seguidores para el debate entre ellos entre los cinco las preguntas como hemos ejecutado hace un momento pero van a ver también entendemos otros espacios a nivel institucional de las organizaciones este es uno este es el inicio estamos empezando pero hay que hacer la aclaración no falta mucho solamente bueno haciendo cuentas un mes prácticamente para todo este trabajo que empieza ya después de la celebración de los 150 años de nuestra provincia de Antabamba muchas gracias algo más que quiera agregar brevemente gracias milagros a señor Bersi y agradecer a todos los que están haciendo seguimiento solamente felicitarles por esta iniciativa y esta iniciativa es bueno para que el poblador Antabamba también visita sepa a quien va a elegir como próximo alcalde y nosotros también desde acá felicitamos a todos nuestros hermanas y hermanos que están en los diferentes distritos haciendo seguimiento de nuestra campaña humilde austera que nosotros no somos financiados por NICE si quiere uno hacer un gobierno transparente un gobierno para el pueblo para todos nuestros hermanos Antabamba de esta manera hay que hacerlo y estamos demostrando no de repente con mucha humildad pero con propuestas y tenemos en nuestro plan de gobierno y seguramente en nuestro respectivo en un debate me voy a su costado hacer así entre los cinco para exponer por cada eje temático entonces agradecerles felicitarles y esto que sigan adelante y felicitar a la gerencia de radio Antabamba gracias Merci y gracias Milagros gracias a usted candidato mira yo quiero antes que bueno gracias muy amable estamos comprometidos Milagros que posiblemente los primeros días de septiembre vamos a tener a los cinco candidatos en radio y vamos a hacerlo ya yendo con la con una con una determinación puntual a los candidatos para hacer algo muy interesante vamos a retornar la primera semana de septiembre todos que el día de mañana ya lo retorno a la ciudad de Lima y en nuestro retorno haremos algo mucho mejor Milagros muchas gracias al candidato se retira para nuestros amigos que nos siguen a través del 97.3 FM bueno ha sido una jornada interesante con Milagros una cuestión de orden estamos en contacto yo siempre tengo un objetivo ya son cuatro ahora terminamos con un último candidato así es desde Banque está siendo un llamado el candidato Roberto Guamaní está en contacto Roberto buenos días adelante vamos a contactarnos entonces con el candidato vamos a hacer los ajustes ha pedido el espacio queridos amigos queridos oyentes para su participación para su participación muy bien entonces mientras hacemos esas coordinaciones esta mañana nos han acompañado cinco candidatos perdón los cuatro candidatos a la alcaldía provincial de Atabamba ha estado presente el profesor Dionisio Espinosa Aigua por el Frente Esperanza de la misma forma nos ha nos ha acompañado esta mañana el ingeniero Gerber Sarmiento Maldonado por el partido Acción Popular de la misma manera ha estado con nosotros el ingeniero John Mendoza Morales quien participa por el partido Progresista y también nos ha acompañado el señor Oscar Vera Serrano quien es candidato a la alcaldía por el movimiento Jatari en este momento el candidato Roberto Guamaní Meneses está pidiendo un espacio vía llamada telefónica para poder participar nos indica que ya está conectado adelante buenos días ingeniero buenos días a ver vamos a darle la bienvenida al candidato Roberto Guamaní Meneses adelante adelante Roberto estamos escuchando Radio Antabamba si adelante estás en el aire muy buenos días si me puede escuchar si atentamente amigo Percy adelante adelante muy buenos días una vez más a todo el equipo de Radio Antabamba asimismo también saludarlo a toda la audiencia de Radio Antabamba y saludar también a todos los candidatos aspirantes al sillón municipal provincial de Antabamba en primera instancia quiero pedir las disculpas del caso que en esta ocasión no ha sido posible estar mi persona en el debate de Radio Antabamba por situaciones estrictamente de salud de un integrante de mi familia sin embargo que le habla dispuesto siempre hacer conocer lo que es el plan que tenemos la vocación que tenemos hacia nuestra provincia Antabamba en sentido quisiera también reconocer la apertura que están realizando desde el programa Percibiendo y Radio Antabamba una emisora importante seguramente que desea hacer conocer los planes de trabajo de cada candidato que viene pues estirando al próximo gobierno provincial perfecto señor candidato Roberto Juanín Méndez le voy a dar dos minutitos porque ya estamos sobre la hora del cierre de la programación toda vez que usted aun cuando yo le invito personalmente con anterioridad y se había comprometido también con la señoría Milagros pero lo entendemos y sea puntual con su mensaje dos minutitos por favor y nos vamos muchas gracias lo que quiero manifestar es lo siguiente creo que en el proyecto Somos Antabamba desde el proyecto Somos Perú es una propuesta muy seria visionaria a corto mediano a largo plazo en la cual estrictamente en nuestro plan de gobierno estamos planteando todas las dimensiones en cuanto a lo que es la dimensión de salud educación dimensión lo que es vivienda infraestructura sanitaria estamos con transportes y comunicaciones cultura y deporte y asimismo también en lo económico que es lo más fundamental para nosotros es la actividad agro y pecuaria y asimismo también estamos contemplando en el plan de gobierno lo que es en la actividad económica lo que es la minería y fundamentalmente también lo que es en cuanto lo que es lo que es medio ambiente creo que en plena ciclo 21 nos debe preocupar y nos preocupa específicamente lo que es el proyecto somos Santa Bamba el cuidado lo que es nuestro medio ambiente y asimismo también es importante también enfocar lo que es la dimensión institucional siempre respetando el estado derecho siempre tomando en cuenta los instrumentos de gestión que debe utilizar lo que es una gestión provincial y asimismo también lo que aspiramos en esta dimensión institucional es simplificar los trámites administrativos para la satisfacción de todos nuestros usuarios nuestros hermanos y hermanas de la provincia de Santa Bamba creo que esta propuesta de Somos Santa Bamba de Somos Perú encabezado con mi persona Roberto es una propuesta muy seria visionaria creo que siempre vamos a plantear que Santa Bamba no solo se enfoque internamente sino que una mirada más allá y por ello siempre hemos manifestado uno de los proyectos emblemáticos en nuestra gestión va a ser la integración lo que a nuestra hermana región de Arequipa que esto nos va a permitir en muchos aspectos atender en todas las dimensiones o heces temáticos que estamos planteando y en algún momento esta vía no solo sea hasta hoy declarado como una vía departamental o regional la admiración del antabambino de la antabambina del arguero antabambino debe ser integrarnos finalmente desde Ayacucho a Andahuayla a Purimac y lo que es hacia nuestra hermana región de Arequipa y al puerto Matarani muchas gracias Roberto importar las tecnologías los equipos señor que entiendo en cuanto al desarrollo de capacidades que nuestra tiempo señor que entiendo nuestros profesionales nuestros educadores nuestros productores agropecuarios salgan afuera a intercambiar las ideas señor que entiendo desarrollaron sus capacidades y esto es ser antabamba señor candidato Roberto por favor tuve la amabilidad escucharle estamos en el tiempo límite señor candidato señor candidato bastante serio con un antabambino esta autoridad muchas gracias que estamos aspirando a servir a nuestra provincia antabamba con toda la vocación muchas gracias señor candidato muy amable y gracias nosotros hemos tenido la mejor predisposición y la actitud democrática para que todos los candidatos participen de la mejor forma posible muy amable muchas gracias hasta entonces muchas gracias muchísimas gracias a ustedes un abrazo inmenso gracias bien ya estamos en la finalización del programa quiero agradecer a la gerencia general de Radio Antabamba y nos despedimos y agradecer a mi lado por tía a Ronnie por por darle este espacio a los candidatos y toda vez que nos hubiera gustado quedarnos unos días más en Atamama milagros pero creo que en alguna medida hemos hecho un debate una primera presentación que reviste de absoluta seriedad milagros no, yo agradecerle a usted por esta invitación por este espacio acompañable de este espacio esta idea con el único fin de que la población tenga ese conocimiento es increíble en este punto a un mes yo así lo generalizo de las elecciones que no saben quiénes son los candidatos eso es increíble no saben qué partidos políticos están participando qué movimientos quiénes son los regidores entonces espacios como estos creemos que son importantes para que la gente la población señor Percy se conozca y pueda tener un voto más informado y vaya estoy viendo estamos viendo para hacer una tertulia contigo hemos visto tres o cuatro candidatos tres candidatos que no tienen un plan de gobierno solo están improvisando un pantalito y eso es preocupante y todavía aspira a seguir un plan de gobierno y eso es algo muy serio milagros por supuesto un plan de gobierno debe ser elaborado con la participación de una opinión técnica de muchos profesionales y no es improvisado tiene que ser planteado en base a las necesidades indicadores de desarrollo de cada provincia de cada distrito de cada población cuáles son las brechas que se tienen que cerrar qué es lo que se tiene que priorizar qué presupuestos están en este momento de los cuales se puede extraer para poder realizar estos proyectos o este cierre de brechas entonces hay mucho que hablar hay mucho de lo cual en este momento compartir con ustedes queridos amigos esperemos que les haya servido tenemos toda la mejor intención de poder generar estos espacios para todos ustedes al final nosotros solamente somos intermediarios del mensaje algunos desperfectos descoordinaciones que surjan en vivo creemos que podrían ser entendidos por todos ustedes queridos oyentes agradecerles por este espacio agradecer a Radio Andabamba al equipo también que está detrás de nosotros haciendo la coordinación los ajustes las entradas de audio todo ello es un trabajo que hacemos con mucho cariño para nuestro pueblo señor Percy usted está muchos años no recuerdo cuando estabas en quinto año secundaria fuimos a Radio Municipal por supuesto la primera experiencia a veces me atrevo a decir yo lo descubrí su frase yo lo descubrí pero si hemos compartido bueno desde muy chica también en el espacio de los micrófonos hemos conversado y tengo el gusto luego de mucho tiempo y gracias a la vida de poder compartir otra vez una vez más y en este escenario bienvenido siempre el espacio para usted siempre está habilitado y para quien quiera participar quiera sacar un programa quiera o tenga un proyecto una idea que se animen no tengan miedo tengan toda la confianza de acercarse a Radio Andabamba para que el espacio está habilitado para todos y de la misma forma a los candidatos a quienes quieran dirigirse a través de Radio Andabamba 97.3 FM está habilitado para todos en Radio Andabamba no tenemos ninguna inclinación ningún ninguna bandera por supuesto entonces el espacio es de todos y para todos gracias señor Pérez ha sido un gusto estar esta mañana con usted de igual que forma milagritos que ahorita me de pedir buenos días Andabamba gracias por la diferencia hasta entonces muy amable muchas gracias buenos días buenos días